1, Ponferradina 2 Y esta primera tanda con el Cartagena Español De momento con Victoria Periga en el Cartagonova Alejandro Moya, hola Hola, ¿qué tal Dani? Muy buenas Manda el Español en el Cartagonova Marcó el Adi para el Cartagena Nico Melamed y Raúl de Tomás de penalti Le han dado la vuelta hace unos minutos Al marcador, de momento, minuto 82 de partido Cartagena 1, Español 2 A ver equipo, sí, todos, todos, todos y todas ¿Estáis preparados? Sí, pues Ahora lo que quiero hacer es daros mi enhorabuena Habéis hecho un partidazo tremendo Con LGM, enhorabuena porque Habéis entrenado duro, que es como hay que entrenar Para estar en esta liga, hombre, como en la liga Citroën Pro, eh, con dominadas de tren Delantero, fulls ups con la tracción trasera Jumping jacks con toda la carga Y así hasta 8 horas todos los días ¿Esto quién le aguanta? ¿Quién le aguanta? El equipo de Carrusel y el Citroën Berlingo Por supuesto, con sus 5 o 7 plazas Maletero desde 1.050 litros 3 asientos individuales escamoteables Grip control Y ahora hasta 6.000 euros de ventaja Solo los mejores pueden jugar En la liga Citroën Pro Con el Ferenbaros Barça, con el Sevilla Chelsea Con el resto de partidos Bruno Alemaño Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenos Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, estoy pensando Obviamente el Sevilla lo conocemos más Sale con varios futbolistas que son suplentes en liga Y que hoy van a tener la oportunidad Exactamente igual que en el Chelsea Parece que Lampard también tiene esa vista puesta, ¿no? Sí, la verdad es que hay varios futbolistas Que están jugando a muy buen nivel Werner, a pesar de que no está del todo acertado De cara a puerta Yo creo que ha empezado muy bien Su año de debut en Inglaterra Ya está jugando a buen nivel A mí Pulisic igualmente Que es el que va a jugar en su sitio En la izquierda Es un jugador que me encanta En el centro del campo tiene muchas alternativas Hoy que le dé descanso a Canté No me parece tan extraño Pero sí, que es verdad que sorprende Porque se la juega absolutamente el Chelsea Aunque es cierto que La unidad B del conjunto londinense Es muy importante Señor Iturralde González Hola Iturralde González Hola Iturralde González ¿Qué tal? Muy buenas Hola Iturralde González Hoy hay una noticia muy importante Y es que Stephanie Frapart Va a pitar un partido de entidad Y es un avance muy importante Que esperemos en las siguientes semanas y meses Deje de ser noticia, ¿verdad? Eso es Es difícil Porque la calidad la sacas de la cantidad Y por desgracia No hay muchas árbitras Y entonces Para buscar la calidad que tiene Frapart Pues es un caso único Es decir Que quede bien claro Que está ahí porque se lo merece No está ahí porque sea mujer Como ya he oído por algún lado Está porque se lo merece ¿Y qué pasa? Pues claro Porque hay más chicos Pues que hay muchísima más cantidad De estas matemáticas Pues que lo haga muy bien Stephanie Frapart Que va a formar con Benoit Millot En ese partido en el Juventus Estadion Entre la Juve y el Dinamo de Kiev Y el gran partido estrella Al margen de los españoles Nueve de la noche en Old Trafford Nada más y nada menos Que un United PSG Borja Cuadrado ¿Qué tal? Hola Dani Carrillo Saludos oyentes de Carrosel Deportivo Bienvenidos al teatro de los sueños Donde vamos a vivir un partido Que puede ser crucial Para que el United se clasifique Para la siguiente fase Para los octavos de final Un empate le valdría al conjunto De Ole Gunnar Solskjaer Por su parte El Paris Saint Germain Está en una situación más delicada Pero un poquito más aliviada Después de que el Basak Sehir turco Acabe de igualar Frente al Leipzig No está al borde del abismo Pero eso sí Una derrota Complicaría y mucho Las cosas al equipo de Thomas Tuchel Que deja a Ángel Di María en el banquillo Que va a jugar con Kylian Mbappé y Neymar Junto a ellos estará El ex de la Juve Moise King Por parte del United Con toda la artillería Encabezada Por el ex del PSG Edinson Cavani Con Anthony Maxial Bruno Fernández Y Marcus Rashford Con la noticia Arranca y qué buena pinta Es un clásico United PSG En 17 minutos Atención Hay gol en Cartagena Alejandro Gol, 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 gol Del español Marcó Puado Le robó la cartera Carrasquilla Aguantó Alex Martín No consiguió robarle el balón Al jugador Perico Se plantó Solante Bulca Y lo fusiló Tercer tanto Perico Minuto 85 de partido Cartagena 1 Español 3 Y lo celebramos Con Plus Ultra Seguros La compañía que te ofrece Seguridad, confianza Y cercanía En cualquier situación Y es que Plus Ultra Seguros Quiere también estar a tu lado En tu vuelta al día a día Plus Ultra.es Seguridad Que se comparte Carrusel Deportivo Con Dani Garrido Cadena Ser Que por qué apuesto En Sportium.es Porque es la casa De apuestas Más grande de España Porque cuenta Con más de 3.000 Locales donde puedo Cobrar mis ganancias Apuesta ganada Apuesta cobrada Y porque es la casa De apuestas oficial De la liga Sportium.es Apuesta por ti Solo mayores de 18 años Juega con responsabilidad Sigue a Carrusel Deportivo En las redes sociales En Twitter Arroba Carrusel En Facebook En Facebook Carrusel Deportivo La actualidad va a toda prisa Pero las prisas Pero las prisas No son buenas No son buenas Oh no Hora 25 La actualidad Con tiempo Y Pepa Buena Síguenos también En hora25.es Cabena Ser Tienes más poder Del que imaginas También más derechos Y en Código de Barras Te explicamos Cómo defenderlos Cada semana Sacaremos el escáner Para saber Qué compramos Qué contratamos Qué comemos Los domingos A las 6 de la mañana Con Ana Fuentes Código de Barras El nuevo programa De consumo De la SER Y el podcast Siempre disponible En tu móvil Cadena SER La radio Ser historia Con Nacho Ares Siempre hizo lo que quiso Sufrió Jugó Y ganó La bella Otero Todo un referente De vida Que salió De la España profunda Para triunfar En el París Más sofisticado De los años 20 Los domingos A la una y media De la mañana Ser historia Con Nacho Ares Y el podcast Siempre disponible En tu móvil Vayas donde vayas Cadena SER Con la nueva app De la cadena SER No renuncies A nada Disfruta de todos Nuestros contenidos Comiendo pizza Conociendo O en tu visita Al dentista Descargada Nueva app De la cadena SER Adaptada a ti Cadena SER La radio Aquí le toca ahora No ven ese amigo invisible A mí a mí Toma Juan Un cupón extra De Navidad de la once Para tu viaje a Turquía Y que se me ha perdido A mí en Turquía El pelo Juan El pelo En Navidad Nos encanta repartir Cupón extra de Navidad de la once 75 premios de 400.000 euros Hay más de 910.000 cupones premiados El 1 de enero Cupón extra de Navidad de la once Cómpralo ya Once Cuando juegas tú Jugamos todos Juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad Cuando un aficionado piensa Este partido lo vamos a ganar ¿Qué canta? Este partido Lo vamos a ganar El fútbol es descomplicado Como Codere Con la experiencia de juego Aún más fácil Con la nueva app Codere Casa de apuestas oficial Del Real Madrid Juega con responsabilidad Sin diversión No hay juego Mayores de 18 Carrusel Deportivo El de Dani Garrido Cadena C Trece minutos para el Ferenbaros Barça y para el Sevilla Chelsea Están acabando los partidos De las siete menos cinco Y Bruno Uno de ellos especialmente Está espectacular Qué locura de partido Siete goles Y el último Parece que le puede dar Los tres puntos Al RB Leipzig Aunque aún va a tener una El conjunto turco del Istambul Vas a exigir Está 3-4 ganando El Leipzig Que se pondría Ahora mismo En la atención A punto de marcar Y había marcado ya Un hat-trick Cabeci El futbolista turco Y a punto de estado De marcar el cuarto gol Está ganando por 3-4 El Leipzig Que insisto Pondría en un jaleo En un apuro Importante al Paris Saint-Germain Ahora mismo En ese grupo H El United se quedaría Con nueve puntos Leipzig nueve puntos Y el PSG está ahora mismo Con seis Con Jordi y Doluis Como siempre Marcos López Hola Marcos ¿Qué tal? Muy buenas Hola Marcos Es verdad Marcos Que Koeman Deja en Barcelona Jugadores que son importantes Pero le da para un buen once No se despista para nada Quiere la victoria No, al contrario Hizo muchas más rotaciones En el partido de Kiev Que aquí Y yo creo que algún sentido Tendrá Especialmente creo Que quiere darle más protagonismo A Griezmann Al que le dio descanso Hace una semana Ahora en el ecosistema táctico Que ha encontrado Con Breitwui Tercer partido consecutivo De titular Del nueve Del único nueve Que tiene el Barça Y cambiando la manera de jugar Porque vas a jugar con extremos Con Trincao y Dembélé Quiero saber Si va a acabar poniendo a Dembélé En la derecha Y cambia a Trincao Porque creo que esa conexión Entre Dembélé y Deez Puede ser muy importante En el ataque del Barça Jordi ¿Te gusta la idea de Koeman? Sí Pero me ha sorprendido Sobre todo la inclusión Del Englet No sé por qué No sé Adrián Si nos puede dar el detalle Pero pensé que este esguince De grado uno En el tobillo Que quizás sería mejor Reservarle de cara A un partido difícil En la liga Contra el Cádiz Adri está bien Si sale titulares Está perfecto Pero es verdad Lo que dice Jordi A mí también me ha sorprendido Porque recordemos Que no pudo acabar El partido ante Osasuna Y que incluso tenía dificultades Para salir del terreno de juego Es verdad que era un esguince Muy leve En el tobillo Pero vamos Yo esperaba que descansara hoy Y jugara el próximo sábado Lo que pasa Don Luis Que usted que tiene experiencia El esguince Si es leve Se cura rápido Yo creo que Más bien salió en el partido Por precaución Porque si no Si hubiera sido En otra situación Seguramente hubiera seguido jugando Bueno Y Jordi El resto de los peores Porque si no en tres días No recupera Claro evidentemente Pero por lo demás Ostras Un once muy titular Un once como dice Marcos En el que seguro Que Koeman tiene pensado El por qué ha incluido A estos jugadores Tengo muchísimas ganas También de ver A Oscar Mingueza A ver a Oscar Mingueza Cómo va cogiendo Esa experiencia tan necesaria Para acabar triunfando Bueno También quiero ver a Trincao Y quiero ver a Dembélé Es un partido muy interesante Para ver sobre todo Dani Cómo va creciendo Este Barça de Koeman Yo creo que hoy Es una gran oportunidad Para ver esa evolución Esa construcción lenta Adri Hoy hemos conocido Algo que Reglamentación que debe cambiar Y que no es imputable Al colegiado del partido Porque al final Mateo Lalo lo que hizo Es ponerle la amarilla A Leo Messi Después del homenaje Que le hizo a Diego Armando Maradona Porque lo que hizo Es aplicar Y tú el reglamento Es decir No se puede saltar Una circunstancia Luego Se puede cambiar La reglamentación Pero es lo que hay ¿No? ¿Y tú? Bueno Adri Sí Sí, sí Bueno La competición lo que ha hecho Es mantenerle esa tarjeta amarilla Como dices Basándose en el reglamento Y le pone también Una multa De 600 euros A Leo Messi En este caso Y de 350 euros Al Barça Es una decisión Que el Barça Ya ha recurrido Por lo tanto Veremos lo que dice El comité de apelación Si le da la razón al Barça Y le retira Esta tarjeta A Leo Messi Guillermo Amor En calidad de portado Ha dicho esto Bueno Más que feo Se puede evitar Yo creo que un día Como el otro día Que era un homenaje Pues a Diego Y en un partido así Pues que Todo lo que hizo el Barcelona En este caso Pues para tener un reconocimiento Y un recuerdo hacia él Pues Leo En el último momento Con su gol Pues también quiso Tener su detalle Y bueno Es un detalle Que parece ser Que se multa En este sentido Pero sí que se podría evitar Pues nada Y tú Ni le quitan la amarilla Y le ponen la pasta ¿Crees que debería haber sido De otra forma Y tú? Bueno Según la regla Y la ley No Pero un poco de No sé De flexibilidad De cintura Están intentando compararla Con otros casos Pero es que no es lo mismo ¿Por qué? Porque el comité sancionador No es el mismo Por lo tanto No tiene el mismo criterio El comité sancionador De este año Que el de hace cinco Claro Es que ese reglamento Otra cosa es Otra cosa es Que el comité sancionador Haya quitado una tarjeta Por quitarse la camiseta A una persona Y ahora a Messi No se la quita Entonces sí que hay Una diferencia De criterio Pero es que Como es diferente No, que es verdad Es que es muy complicado Quitar estas amarillas Porque como dice Adrián La norma es muy clara Y no prevé excepciones Ahora bien Si Guillermo Amor Se muestra quejoso Que el club pida La supresión de ese artículo Al final La federación española Se debe a su asamblea Y a los clubes Que la conforman Y a las entidades Que la conforman Si lo ven injusto Eduardo Pues que quiten ese artículo Porque perdona Esto tú te vas Al derecho común Y un juez dice Oiga pero usted ¿Quién es usted Para decirme a mí Que a un futbolista No se puede levantar La camiseta Si esto es libertad de expresión No, pero no Es mucho más complicado Que todo eso la norma Bueno, pues dime por qué No, pero te explico por qué Te explico por qué Porque un simple crucifijo aquí Un simple Imagínate un simple crucifijo aquí Y Jesús es de todos nosotros O cualquier Eso, flama Sí, lo que sea Católico En el mundo musulmán No te lo van a tomar igual Y la FIFA Legisla para todo el mundo No solo legisla para España Y lo mismo que Te estoy diciendo eso Te estoy Fíjate el problema Que tuvo Canuté Cuando puso Free Palestina Sí Entonces si tú abres Tienes que abrirlo para todo O abres o cierras Una de dos O abres o cierras No, simplemente Hombre, si tú me pones Motivos políticos De religión De sexo Etcétera Lo puedo entender Pero ¿Qué tiene que ver eso Con el homenaje a Maradona? Pues porque otro día Igual le hacen el homenaje A una persona Que se ha inmolado Por temas religiosos Vale, vale ¿Y quién es Maradona? Más que alguien Que se inmole por temas religiosos Bueno Sin acudir a ejemplos Tan extremos Pero yo creo que al final Es una consideración Que extraña Que extraña sobre todo La sanción La María Quizás se puede mantener Pero el hecho de Un día os explicaré Rápido si queréis Cómo la pusieron Cómo la quitaron Y cómo la volvieron a poner Para que veáis las susceptibilidades Vamos a buscar los finales De segunda edición En Butarque En Las Gaunas Y en el Cartagonova Acabó el Leganés Oscar Acabó el partido El Leganés Con victoria final Del Lega La sexta consecutiva En casa Ha sumado 24 puntos De 27 aquí el Leganés Solo ha ganado el Girona Leganés 1 rayo 0 victoria Muy sufrida del Leganés Para seguir en la pelea Y en la estela De la Mallorca Y del Español Un abrazo Oscar Y pendientes de protagonistas En la victoria del Lega Cómo acabó el partido En Logroño Kevin Se lo llevó la Ponferradín A 1 a 2 Enlaza su quinto partido Sin perder Con los goles De Iván Rodríguez Y de Sielva En nada quedó El tanto de Iñaki Con 26 puntos La Ponfe Entra en promoción Se queda en zona tranquila Logroñés con 23 En Las Gaunas Logroñés 1 Ponferradín a 2 Hasta mañana Kevin Gracias Ganó el Español En Cartagena Alejandro Final en Cartagena Ganó el Español Le dio la vuelta al partido En los últimos 15 minutos Marcó el Adi Para el Cartagena Melamed Raúl de Tomás de Penalti Y Puado Consuman la remontada Perica Recuperan los blanquiazules El liderato De forma momentánea El F6 en cadena Ya 6 partidos Consecutivos perdidos Final Cartagena 1 Español 3 Gracias Alemajo Hasta mañana Y atención porque hay noticia En la cadena SER Hemos cazado Se diría hemos cazado El señor Yago de Vega Cazado al presidente De la Federación Española Luis Rubiales Con muchos temas Sobre la mesa El primero A colación de la noticia Que contó Antón Meana Aquí en la cadena SER De que Sevilla Se postulaba Como sede De la Supercopa de España Que no estaba cerrado Pero que la Junta Lo había pedido De manera formal Y que es casi definitivo El no de Arabia Saudí Sobre este tema De la Federación De la Supercopa Y del posible público En la Copa Ha hablado Rubiales Con Yago de Vega Hay que tener tranquilidad Veo que hay muchos medios Hablando del asunto Y cuando tengamos algo que decir Que no será muy tarde Creo que en 8 o 10 días Vamos a poder hacer Una declaración al respecto Pero que creo que va a ser satisfactoria Para todo el mundo ¿Se prevé o se tiene la esperanza De que pueda haber público En los campos en España De aquí a final de temporada? En esto tenemos que ser muy respetuosos Con los poderes públicos Que son los que deciden Son las instituciones Sanitarias Y en general Pues las competentes Las que tienen que decidir Nosotros Obviamente queremos que haya público Nosotros no vamos a presionar Con que haya uno público Ojalá haya público Pues sí Pero ojalá salgamos de todo esto En el caso de que haya público O se pueda meter público Se modificaría la Copa del Rey La final de la Copa del Rey Que está aplazada el año pasado Es decir Si a partir de enero Se habla Cuando llegue ese puente Lo cruzaremos Quería aprovechar Para felicitaros también Por los datos Que habéis tenido A Manu Y a todo el equipo Porque además de carrusel Don Manuel Carreño Ese vallesalutano de pro Es líder también en el larguero Así que es un día feliz Y recalcamos a los oyentes Pues nuestra enorme gratitud Por un día tan bonito Ya los protagonistas Sobre el terreno de juego Hola Chazarri Hola Miguel Ángel ¿Qué tal? Muy buenas Hola Dani Pablo Alfaro Hola Pablo ¿Qué tal? Todo preparado Y en tres minutos Los partidos Ferén Baros-Barça Y Sevilla-Chelzi en carrusel La mejor forma de que nada Pueda frenar el crecimiento De tu empresa Es protegerla en el entorno digital El jueves 3 de diciembre Participa en nuestro evento online De Fast Forward Sessions Con Samuel Álvarez Que nos enseñará A optimizar la seguridad De nuestro negocio Para poder tenerlo Todo bajo control Inscríbete en FastForwardSessions.es Vodafone Business Tu partner en la era digital ¿Ready? Toma Pedro Un cupón extra De Navidad de la 11 Para que os deis Un homenaje Tu novia y tú Pero abuela ¿Novia? ¿Qué novia? Ahí Ahí quería llegar yo Pedrito Ahí quería llegar yo En Navidad Nos encanta repartir Cupón extra de Navidad de la 11 75 premios de 400.000 euros Hay más de 910.000 cupones premiados El 1 de enero Cupón extra de Navidad de la 11 Cómpralo ya 11 Cuando juegas tú Jugamos todos Juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad Chazarri El Sevilla Con un ojo puesto En la posibilidad De ser primero hoy Pero también mirando al Madrid Sí, sí Sin duda Y bueno Espérate que la alineación Se acaba de completar Porque juega Alfonso El portero No juega Bacli ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, sí Estaba atento a eso Estaba intentando consultar ¿Qué ha ocurrido? Pero tiene que ser un problema físico De última hora con Bacli Que viene arrastrando molestias ¿No? Sí, no ha superado el calentamiento Es decir No tienen más datos en el club En el gabinete de comunicación Pero Nos apuntan que En el calentamiento Ha tenido que ser sustituido Por Alfonso El chaval de la cantera Que va a ocupar los palos del Sevilla Y que por tanto Modifica la alineación Antes del arranque del partido Alfonso va a ser el portero Bacli Lesionado Se queda fuera Pues una sorpresa En la portería ¿Y el suplente qué será? Claro, pues un chaval ¿No? Javier Otro chaval Otro chaval Porque efectivamente Bueno, uno está Que está con el asunto del COVID Bacli se ha lesionado Que algún problema físico Había tenido Parece Sevilla-Chelsea Pablo, ¿te gusta lo que hace Lopetegui? Pensar también en el Madrid ¿O hubieras volcado más en el de hoy? Bueno, pues imagino Y creo que va a haber Que va a haber división de opiniones ¿No? Porque Hoy La decisión de Lopetegui Lógicamente Si sale bien Que nosotros podemos hablar a priori Y a posteriori Pero el entrenador Es el que se juega la decisión De cara a su plantilla Va a ganar muchísimo crédito Porque al final Les estás diciendo Chicos Confío en 19-20 No solo en 13 Y Pero es verdad Que de fuera sorprende ¿No? Sorprende porque Lógicamente hay judolistas Que sí sabemos Que están un poquito tocados Como Campos y De Jong Pero hay otros Pero hay otros Que no tanto Y que digamos El 11 inicial Se podía parecer más O más habitual ¿No? Vamos a ver Pero yo creo que también En el Chelsea Tienen una lectura muy parecida Con el partido de hoy Sí 9 de la noche Ocho en Canarias Todo preparado Juan va a comenzar El día 2 de la quinta jornada De la Champions La ronda en Carrusel Pues todo está preparado Para que se empiece a repartir Mucho juego en la Champions Y por qué no En tu casa también En tu trabajo En tu cuadrilla Porque puedes repartir Mucha ilusión Y mucho dinero Con el extra de Navidad De la Oce Flake Justo ahora acaba de empezar El partido en el Puskas Arena Arrancó este Ferenbaros 0 Barça 0 Sevilla-Santi Clavado también Rodilla a tierra Durante 10 segundos Pero ya rueda la pelota En el Sánchez-Pizjuán 0-0 Sevilla-Cheldi Lo primero Bruno Recordamos los partidos De la 7-5 Ya terminados en el grupo Del Sevilla Krasnodar 1-Renz 0 Krasnodar irá a la UEFA Europa League Y en el grupo H Vas a exigir 3 Leipzig 4 Pendientes de Old Trafford Borja A punto de arrancar El partido en el teatro De los sueños Este importantísimo Manchester United Paris Saint-Germain Destacamos Bruno De los otros 3 partidos De las 9 de la noche En el grupo del Barça Se juega ese Juventus Dínamo de Kiev Y en el grupo F Lesionado Haaland no jugará Hasta el mes de enero Es decir no juega Hasta 2021 En ese Dormund Lazio Definitivos en segunda Esco Reganés 1-Rayo Vallecano 0 Logroñés 1-Ponferradina 2 Y Cartagena 1-Epañol 3 A Castalia para el Castellón Zaragoza Ha comenzado ya Así es Llevamos 35 segundos Primera parte Duelo de Necesitados El que gane Sale del descenso Castellón 0-Faragoza 0 El ancho carros Lugo uniendo deportivo Las Palmas Sara Mejide ¿Qué tal? Hola Dani Hola Carusel A las 9 y media Comienza este Lugo Las Palmas Con el mismo objetivo Para los dos equipos Sumar de 3 Los de TDM Lo han hecho No, no le han hecho Perdón Nunca domicilio Y los de Nafi Han pasado de no conocer Otra cosa que no fuera La victoria Enlazar 3 jornadas consecutivas Sin sumar De 3 A las 9 y media Este Lugo En la Liga Andes ACB La previa Quedan solo 14 minutos Para un gran partido Real Madrid Existe en Basconia Marta Casas El partido adelantado Hola que tal Muy buenas Partido adelantado De la jornada Número 17 Entre el Real Madrid Y el Basconia Llegan los vitorianos A la alza Quintos Después de haber ganado 4 partidos seguidos Para jugar Frente al Real Madrid Que es el líder Con un inmaculado 11 a 0 En 13 minutos Comienza este Real Madrid Basconia en el Palacio De los Deportes Hasta aquí Juan Laronda Y es que hay mucho Que repartir Dani Muchísimo Más de 910.000 cupones Premiados Que están repartidos Por todas partes Y de ellos 75 con premiazos De 400.000 euros Ahí dejo la cosa ¿Los quieres repartir en casa? ¿Los quieres repartir en el barrio? Pues adelante Porque seguro que los tiene Tu vendedor de la 11 ¿Qué tienes que hacer? Comprarlo ya En cuanto lo veas Y ala A repartir ilusión Cupón extra de Navidad De la 11 Cuidado Sánchez ha tenido La primera El Chelsea Sí, sí Que no te puedes confiar Que se están viniendo Arriba de inicio Está muy metido Atrás el Sevilla Ha habido ya un primer acercamiento De hecho tenemos Corre a favor de los ingleses En el Sánchez Pijuá Mientras toca el Barça Flaky Ha salido con una muy buena disposición A la hora de presionar Y tratar de robar Estuvo a punto Breitway De liarla Y adentro del área Balón para Busquets Busquets en el pivote Apertura Intentaba buscar a Serginio De recibe en banda derecha Adriel Betts En lo táctico Tenemos a Trincao en derecha Dembélé en la izquierda Sí, yo creo que lo he esperado Dembélé en banda izquierda Trincao por la derecha Griezmann en la posición Que más le gusta Que es de media punta Y arriba Martin Brightway Que está en racha Remarcar que el terreno de juego No está ni mucho menos En las mejores condiciones El césped en muchas zonas No anda en el mejor De los verdes Digamos Estamos en el 3 De la primera parte Arrancó en Budapest Este Ferenbaros 0-Barça 0 Bueno, hay que entender Bruno Que el Ferenbaros No es el mejor equipo precisamente No, es verdad que Engel es un buen futbolista El futbolista de origen africano Sí, sí, en noruego Que jugó muy buen nivel En el Camp Nou Y que el resto de partidos De Champions Ha jugado a buen nivel 5-4-1 Bastante claro En el equipo Ya se juega Borja en el transport Camino ya del minuto Dos y medio De la primera parte Ya se está quejando Neymar ha recibido El primer golpe de momento Sin goles United 0-0 Chazarri de momento Al Sevilla le cuesta Oler la bola Sí, sí Es que no tiene la pelota Claro, ya no tiene la pelota Y enfrente a un rival De envergadura Pues te vas metiendo atrás Y empiezas muy desdibujado El partido A ver si puede enlazar Por lo menos algún contragolpe Y empieza a dar señales de vida En el partido Vuelve a tocar el Barça Flaky Ahí viene Dembélé En el carril izquierdo Buen drill en el vértice del área Pura línea de fondo Amaga con la izquierda Toca con la derecha Albarón a punto de perderlo A larga pierna Combina con Griezmann Griezmann para Dembélé Dembélé para Busquets Encerrando el Barça allá Alferenbaros Dentro de su propio terreno de juego Apertura para Serginho Destringao Se viene muy al centro Balón para Pjanic Veremos si Pjanic Da ese paso al frente No acaba de entrar Fuera Primera llegada Siempre con el sello En banda derecha De Serginho Dest Que siempre sube Con criterio y calidad El centro medidito Al primer palo Irrumpió el 9 Ahí donde se le espera Braithwaite cambió trayectoria No encontró portería Primera ocasión del Barça La tuvo Martin Braithwaite La generó Serginho Dest Bueno Marcos No será nunca un virtuoso Pero está donde tiene que estar ¿No Braithwaite? No es lo que se espera De un 9 Es decir Es el 9 del Barça Es decir Los grandes 9 que ha tenido Esa camiseta Es decir Etor Romario Ronaldo Luis Suárez Me dan ganas de llorar Sí por eso Pero bueno Es que Es que son los dueños De esa camiseta Los dueños históricos De esa camiseta Pero tiene la intuición Y él va siempre Al primer palo Y la jugada es realmente Muy buena Por parte de Serginho Dest Que cada vez te deja Una aparición Realmente peligrosa Tengo una noticia para ti Que voy a destapar No voy a decir que Pero te diré Y también has dicho Joan Carlas Que el fin de semana Vas a coincidir En un momento determinado De Carrosel Deportivo Con por ejemplo Ignatius Farray Vamos a pedir una cosa Muy especial No sé si la gente sabe Que Grito Sordo Ignatius Farray Es del Barça Y hemos preparado Una sorpresita especial Que va a ser Muy participativa Con la gente que es culé Y con los que No sean culés Otro día lo haremos Con el Atlético Otro día lo haremos Con el Sevilla Ya lo hicimos con el Madrid Tenemos preparada La del Valencia La de la Red de Elba La de la Real Se le ha dibujado Una sonrisita Flaqui Cuando lo ha dicho Lo de Ignatius Porque le estoy viendo En el canal de YouTube De Carrosel Deportivo A punto de marcar Giroud Era una acción Era Pulisic La pelota por dentro Comodísima Que llega al área pequeña No aprietan los centrales Y milagrosamente Han disparado Hacia el palo derecho Pero por fuera Porque estaba el portero Muy exigido en esa acción Ocasión para los ingleses Que mandan con solvencia Bueno, es evidente Pablo Que de momento Ellos están más cómodos Sí, han salido Más dominadores De la situación A los 30 segundos de partido Ya han puesto a prueba Al portero Obviamente que Ellos son conscientes De la novedad En la portería Y sobre todo Me estoy fijando en una cosa Y es que tienen Muy estudiado Los cambios de orientación Llevan el juego Por fuera Para de repente Otra vez Meter el balón por dentro Bascula mucho el Sevilla Eso está costando Porque sus extremos Muy abiertos Y por ahí Nos han pillado Ya un par de veces Ojo que intenta salir El Sevilla En la primera, Santi Ahí va por dentro El desplazamiento de Rekic Va a llegar hacia Mendy Que estaba esperando Esa pelota Porque en Nesiri Iba también al espacio Con gol en Carrusel Hay gol en Inglaterra Borja Gol Importantísimo De Neymar El jugador más caro De la historia Adelanta al Peche En el Parque Perdón En el Teatro de los Sueños En el Trafford Donde tú quieras Sí, podría haber sido perfectamente En el 6 de la primera parte En la bonita jugada De Kylian Mbappé Y quiero ver la repetición Porque yo no sé Si ha colado El balón por un huequecito Donde David De Gea Podía haber hecho más Pero bueno Se adelanta El conjunto francés La defensa del United Muy, muy mal Realmente ahí vemos La acción repetida El remate Estuvieron lentísimos todos Y el remate de Neymar Se cuela por debajo De las piernas de De Gea Se adelanta el Peche 6 de la primera United 0 Gol del Chelsea Gol de los ingleses En otra salida de Haber Al espacio No llegaba Rakiti Recula, recula, recula La defensa del Sevilla Encuentran a Giroud Que con solvencia Cálida y tranquilidad Bate Alfonso 7 y medio Primera parte Sevilla 0 Chelsea 1 Marcó Olivier Giroud Sevilla a venir Es el primero Y llega con Plus Ultra Seguro ¿Quieres que te ofrezcan La mayor seguridad Y confianza para ti Y para los tuyos En cualquier circunstancia PlusUltra.es Seguridad Que se comparte Pues Ronquillo nada El arranque no había sido bueno Y se veía Estaban buscando al chaval En cuanto han sabido De la noticia Pues arriba, arriba, arriba Y no es que haya que echarle culpa Ni mucho menos A este pobre chico Que se ha encontrado el marrón De hecho la culpa Ronquillo Es del resto del equipo Y no del portero Porque es que ha salido horrible Exacto Es que han defendido fatal Pero lo estaban buscando Tiran y tiran Y van y van Con este resultado El Sevilla matemáticamente Segundo de grupo El Chelsea primero Es un mal arranque De Chazarri ese Evidente Sí, sí Bueno Se está demostrando Son solo 8 minutos de partido Pero se está demostrando Que entre los suplentes del Chelsea Y los suplentes del Sevilla Hay muchísima diferencia Y luego la actitud del partido Hay un equipo que aprieta Que está metido Que ha salido por todas Y el Sevilla que está Sencillamente ahogado Es que no puede Está ahí de Diego Carlos Para Requi Requi para Diego Carlos Y de ahí no sale el equipo Bueno es que al final Bruno Hay un campeón del mundo Que es Giroud Hay un futbolista Porque han pagado 80 millones de euros Que es Kai Havertz Dos jugadores de banda Muy buenos A pesar de que no salen Con el once inicial Tienen una profundidad De plantilla envidiable Sí, sí Yo creo que está muy bien construida La plantilla del Chelsea Más allá de que le pueda faltar Algún central de mucho nivel Que creo que es lo que le falta Al Chelsea A mí Pulisic Por ejemplo Es un futbolista que me encanta La salida de balón En la jugada del gol Es buenísima Jorginho ha tenido mucha pausa A mí es un jugador Que me gusta muchísimo También el italiano Es que es normal Que le gane el final El Chelsea al Sevilla El partido es largo Pero de momento el Sevilla Que se aleja de la primera posición Ataca el Barça Flaki Siempre metido en campo Contrario Prácticamente no ha podido salir El Ferenbaros de su propia área Balón para Busquets Busquets por delante El círculo central Pisa Busca hacia un lado Busca hacia el otro Combinan cortito Para Pjanic Pjanic apertura Para Griezmann Que se descuelga como extremo En banda derecha Ocupa el eje Ahora Trincao Balón para Griezmann Griezmann para Pjanic Pjanic se adelanta líneas Busca entre Que defensas ha Trincao Gira Trincao Cae No pita nada El árbitro podría haber sido Dentro Veremos si es dentro o fuera Eso marcaría que pudiera entrar O no el Baro Ojo a la contra Del Ferenbaros La corta rápidamente Serginio Des Que te aparece arriba Y te corrige abajo De momento se mantiene En el 10 de la primera El 0-0 inicial ¿Y tú te ha parecido penalti? Es fuera Porque creo que le encadillea Con la mano ¿Con la mano? Creo, ¿eh? Si es que es una acción rara A mí me gustaría verla otra vez Jordi Bueno Si es que yo tampoco Es que la caída es rarísima, ¿no? Sí Es como si se le hubiera trabado el pie O algo No sé Es algo raro Bueno, don Luis De momento el partido Tiene un ritmo bajo, ¿verdad? Ritmo bajo Pero muy claro A favor del Barcelona Porque Muy quedadito El Ferenc Baro Está muy atrás Y no sabe ni siquiera salir De la situación Y eso le va a costar Que le va a meter el gol Claro Es que esto el Barça Lo tiene que aprovechar Porque ellos Como intentan salir Con el balón Pero no lo hacen muy bien El Barça No tiene que apretar Para aprovechar esos errores Yo creo, Marcos Sinceramente Que el Barça no va a tener problemas A sacar el partido adelante Es ese tipo de partidos De momento pinta igual Al del Dinamo de Kiev Desgaste en la primera parte Y a ver si es capaz De encontrar una oportunidad Pero la presión del Barça Es buena Porque como dice Don Luis No les permite salir prácticamente De su área Es decir Están viviendo el partido En el campo contrario El Barça Está atacando Dominando Y jugando bien El PSG En Old Trafford Borja Está dominando claramente El conjunto de Thomas Tuchel Que además habría un triple empate Ahora United PSG Leipzig El conjunto alemán Sería el que se quedaría fuera Y el PSG Que por inercia Busca el segundo Para romper el encuentro Vale el gol de Neymar United 0 PSG Intenta reaccionar El Sevilla Ojo Griezmann Griezmann Alba del Ciebre Y remata La sacó el portero Dibus A punto de marcar Jordi Alba Que se queda tendido En el suelo al final Tras el paradón del portero La intervención del portero Levantó el banderín El asistente Jugada invalidada A punto de marcar Jordi Alba La invalidó con la bandera arriba El asistente del gole Y después del remate Y tú se ha llevado un viaje Jordi Alba Le salta Y al caer Al caer cae mal Y no era fuera de juego No, no, no Espera, espera A ver la segunda Espera, espera Ahora Ahora sí Claro Ahora sí Jordi Alba Tienen paciencia Y al caer se cae Y al caer se cae Al caer se cae Al caer Al caer Al caer por no pisarle Al jugador que está en el suelo Estás dejando hoy frases Por la posibilidad Y tú Y tú Ya sabes que te tengo Una estima especial Pero cuando te caes Te caes No, no En Bilbao no En Bilbao no Tienes una segunda oportunidad Para ponerte de pie No te caes Por eso en Bilbao hay que decir Cuando te caes Al final te puedes caer Pero no siempre No te caes Te tiras Efectivamente En el once de la primera parte De momento Ferén Baros 0 Barça 0 Está ganando el Chelsea 0-1 En el Sánchez Pijuán Ante el Sevilla Rápidamente Como ha arrancado el partido De segunda en Castalia ¿Quién domina? Sidro Bueno pues domina El equipo aragonés Domina el Zaragoza Aunque ha tenido dos llegadas Con cierto peligro El Castellón De momento no hay goles Castellón 0 Zaragoza 0 Lugo las palmas A partir de las nueve y media De la noche Con Sara Mejide Dale en el Pijuán Santi Reposa o lo intenta el Sevilla O coger a ir un poco A través del balón Con poca profundidad Pero lleva un par de minutos Manejando la pelota Sobre todo de tres cuartos Hacia atrás Y ahí se van defendiendo Como pueden A ver si pueden quitarse También de encima El apretón inicial Del Chelsea Que ha rematado También con un gol Ahí está la pelota Para Idris Y ojo que va a abordar En la parte derecha Azpilicueta Ahí está por delante Para la primera llegada El Rekic Hay opción de remate Despeje Primera llegada Del Sevilla Que construye por fin Algo en ataque Y ponen aprietos A la línea defensiva Que ha tenido que emplearse Para enviar en este caso Christensen Ese balón hacia afuera Espadirando palo Poco a poco Y una buena bola De Rekic Ahí bien durita abajo Difícil de rematar Sí, sí Pero bueno Es verdad La primera aproximación Por lo menos Es cierto que la jugada Ha tenido continuidad Se ha llegado por fuera Y bueno Debe intentar repetirlo El Sevilla mucho más Porque lo sinológicamente Tiene muchos problemas Y el Barça Flaky sigue y sigue Sí, lo sigue intentando Ha habido un acercamiento Del Ferenbaros Un intento de pase En profundidad Pero no llegó Isael El balón lo cazó Neto En la portería hoy Con la ausencia de Ter Stegen Que se quedó en Barcelona Junto a Messi Y junto a Coutinho Vuelve Neto Después del error en victoria Es su último partido Sí, cinco partidos Y jugar Que fue medio error De Piqué también casi Bueno, sí De los dos Fue de los dos Fue de los dos Doble Le pegó una pedrada Que vamos Sorprende Ojo el balón de Dembélé Para Jordi Alba línea de fondo Por el pase para el taconazo De Griezmann Golazo Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol ¡Gol! De Antoine Griezmann Que ha cambiado, ¿eh? Ha abandonado la tristeza Ha abandonado la melancolía Y de repente ha vuelto A parecer ese jugador alegre Que bailó hace algunos días en Kiev Repitió baile Ante Osasuna Y hoy vuelve a danzar tras un gol en que se demuestra que no han cambiado, que será porque juega con un 9, será porque se liberó, será porque se sinceró, pero Antoine al fin ejerce de Griezmann, el centro en banda izquierda de Jordi Alba apurando línea de fondo, irrumpe Griezmann en el primer palo y cuando uno tiene confianza y atrevimiento y alegría se atreve con taconazos como el que buscó en un remate mágico que supera al portero para abajo y acaba en el fondo de la red, marca Griezmann, le mola al Barça que Antoine ejerce al fin de Principito, marcó de taconazo para poner en el 15 de la primera, en Budapest, en el Puskas Stadium, el Ferenbar Ostero, Barça-Griezmann de tacón 1. Golazo Ponce. Y lo celebramos Dani con Plus Ultra Seguros, que jugada, que golazo como la tuya con Plus Ultra Seguros, para proteger a los tuyos con sus seguros de salud y vida, Plus Ultra Seguros, Seguridad, que se comparte. De hecho, Ponce, ahora Griezmann no nos pilla, ha hecho la imitación del baile, de lo que él entiende como baile a Travis Kelce, que es el tight end de los City Chips, el jugador de la NFL, y lo ha intentado imitar, lo que pasa, el otro día, Ponce, no se lo cogimos porque como futbolista es muy bueno, pero como imitador de baile, Griezmann tiene que mejorar. Vamos a decir una cosa, Dani. La celebración es una chorrada. Sí, efectivamente, el baile fue una chorrada el otro día y por eso nos dejó el agua. Sí, sí, pero esa mirador, esa mirador, Griezmann, Adri, de todos los deportes americanos ha habido sí por haber y siempre hace alguna cosita, ¿no? Hay que, hay, hay, hay que contextualizar. ¿Bailes, Fela, qué es? Ahí viene el palo, espera, me acerco hasta acá, espera. El baile no puede ser una chorrada porque se lo pidió su hija que lo hiciese. No, pero ese es otro, no, pero ese es otro, no, ese es otro. Que los vascos no entendéis de bailar, que no entendéis de baile, los vascos, los que somos de Madrid, sí, sí, sí. De bailar y de ligar. Pero, Luis, Luis, diga usted lo que le ha parecido la celebración. Es un golazo, la celebración no ha chorrado. Lo que hay que celebrar, aparte del golazo, es que el chaval se ha soltado, definitivamente. Ha vuelto, ha vuelto. Tenemos un jugador de nuevo que es muy necesario mientras Messi no recupera al 100% su juego. Ha marcado en tres partidos seguidos por primera vez desde que está en el Barça. Fíjate, la entrevista con Jorge Valdano se emitió el 24 de noviembre. Valdano-Talismán. Antes de ese partido, en esta temporada, diez partidos, dos goles. Después de la entrevista, tres partidos, tres goles para Antoine Griezmann. Lo que hace la cabeza, ¿eh? Lo que hace la cabeza, ¿eh? Ahora mismo, Jordi, el Barça matemáticamente primero el Barça. Jordi, Jordi, ¿por qué no le decís qué entrevista de John? ¿Cómo? Ah, bueno. Y a Antoine Griezmann, también es buena idea. Y a Antoine Griezmann. Pero insisto en esta idea. Lo que hace la cabeza, ¿eh? Y a Mateu, la Oze. Y a Hazard. Oye, Bruno, que contigo no me he metido. Mira, Bruno, pero Bruno… Pero ya… Dicho esto, el gol es una maravilla. Eso es, Marcos, porque lo que te quiero decir es no solo que los ha marcado, sino cómo los ha marcado. Exactamente, porque el gol es una maravilla, porque el Barça tiene la paciencia para venir aquí a la banda izquierda. Dembélé encuentra a Jordi Alba. El centro de Jordi Alba es buenísimo. Y él, que había empezado la jugada en la banda derecha, Antoine Griezmann, es el que da el pase hacia atrás. Hacia Busquets, Pjanic y iniciar la jugada. Y a Lengret es el que acaba terminando con la definición. Dentro del área, saca el pase atrás, remata, Trincao, fuera. Remato muy desviado el portugués. Otra buena llegada por banda izquierda de Jordi Alba, Marcos. Decía que la jugada es sensacional porque él la inicia en la banda derecha prácticamente en la posición de Trincao. Fíjate la libertad de movimientos que tiene Griezmann para llegar al otro palo, al primer palo, de una manera extraordinaria con ese taconazo. Luego la celebración ya la dejamos para los que saben de la día y esas cosas. Para los que sabemos, para los que sabemos de esto del portugués. El Griezmann de hace tres semanas no mete este gol. No se atreve, no se atreve a hacerlo. Es un gol de confianza, como el del otro día ante Osasuna, que es un golazo desde fuera del área que hace un tiempo no se atreve, pues hoy mete el taconazo. No haría eso, no hubiera hecho eso. Porque era muy difícil, porque además se le quedó un poco atrás, él estaba muy adelantado en relación al primer palo. O sea, solo haciendo esa genialidad podía meter gol. De otra manera no. Golazo de Griezmann. Ojo a la falta para el Sevilla, Santi. Flanco izquierdo del ataque del equipo de Lopetegui. Está ahí para golpear esa pelota. El intento de remate. Está vivo el balón. Hay parada de Mendes. Qué ocasión para el Sevilla. Están reclamando penalti. Todavía continúa la jugada. Ha sacado bajo palo Giroud. Sigue todavía el balón en el área. Va a intentar saltar ahora para que le caiga a Sergi Gómez. Reclama en mano de Pulisic. Le da continuidad a la jugada. El Sevilla tiene el centro de Navas. El intento de remate de Rakitic. El balón para Óscar. Qué de cosas han pasado en esta jugada. Me ha mosqueado hoy tú porque a un jugador del Chelsea se ha quedado como mirando, ¿no? En plan Luis. No, pero le pegan el cuerpo, creo yo. Creo yo. No le pegan la mano. No sería mano en el 19 de la primera parte. 0-1 está ganando el Chelsea. Está ganando el Barça. Borja. 0-1 al Ferénvaros. Y aquí en Manchester el Paris Saint-Germain se juega la vida en todos. Como tiene que ganar como sea. ¿Qué ha hecho? Darle el balón a uno de los mejores del mundo de Neymar. ¿Y qué es lo como ha resuelto? Pues con un gol. El fútbol como es descomplicado, chicos. Hay que darle valor a los mejores descomplicado. Por ejemplo, a ver, que sabéis mucho. ¿Cómo se le llama al trofeo de la Champions por tener esas asas que parecen orejas gigantes? Pues una orejona. Orejona. Sí, es que el fútbol es muy descomplicado como Codere. Por eso yo tengo que apostar siempre en Codere, que es la casa de apuestas oficial del Real Madrid. Porque sin diversión no hay juego para mayores de 18 años. Ya en marcha el partido en el Bucsing Center de baloncesto, Marta. Ya en marcha. Hemos consumido prácticamente tres minutos de este primer cuarto. Alternancia en el marcador. 7-0-6 para llegar al final de este primer cuarto. Real Madrid 7-Basconia 4. ¿Alguna novedad de los partidos de la noche, Bruno? No hay ningún gol. Más allá de los que hemos contado ya, del Chelsea, del Barça y del que cantó Borja de Neymar. El resto de partidos empate a cero. Ojo de embelece, entra, remata, Braithwaite, gol. Gol, 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 gol. Es Romario. Gol del Barça el segundo. Lo mete uno que también parece otro. Y que es verdad, no es Romario, no es Ronaldo, no es Luis Suárez. Pero se va revelando Braithwaite contra el destino que le invitaba a pensar que iba a pasar de puntillas. como Azurana, pues nada tres titularidades consecutivas se han producido hasta ahora ya en cuatro goles, dos en Kiev, uno ante Osasuna y hoy el segundo ante Feren Baros, Marco Bredwaite, el danés aprovechando un muy buen centro de Dembélé en banda izquierda en el 21 de la segunda parte tierra de por medio para el Barça remató Bredwaite, eso es aprovechar una oportunidad titular hace seis días por primera vez tres titularidades después ya suma cuatro goles, veintiséis decía, veinte perdón, segunda, primera parte como estoy, el frío el 0-2, Ponce lo celebramos con Plus Ultraseguros y las mejores soluciones aseguradoras para tu casa, para tu negocio porque para Plus Ultraseguros lo importante eres tú y tu tranquilidad Plus Ultraseguros, seguridad que se comparte gol en el grupo del Barça, Bruno lo marca Federico Chiesa la buena jugada del futbolista de la Juve empezó en la izquierda con un centro de Alexandro, remata Federico Chiesa Juve 1-0, Dinamo de Kef 0 se cascan en ultra por Borja está Leandro Paredes no he visto exactamente quién es el que le ha dado un golpe pero bueno, pues se ha montado una buena tangana vemos ahí a Neymar estén separando a Fred está Mbappé de por medio también Scott McTominay vamos a ver la acción repetida pero el futbolista del Paris Saint-Germain bueno, el toquecito en la cabeza que yo todavía no recuerdo en qué partido expulsaron a un jugador Bruno de una forma muy parecida ¿no? sí, pero ¿quién se tira? ¿quién se tira al suelo? pues es McTominay entonces no, no, es el jugador del PSG yo creo, ¿no? sí, perdona, es Paredes porque en teoría Fred, el jugador del Manchester United se ha acercado le ha dado ese toquecito en la cabeza vamos a ver Orsato le va a poner a María por fingir nada, nada que no tiene nada por eso yo creo que debería poner debería, bueno ya, pero no lo ha visto nos están ofreciendo a través de la realización que están mirando potencialmente una roja pero evidentemente no es una roja porque le ha marcado no ha hecho nada Paredes lo que está haciendo es fingir como si le hubieran abierto la cabeza el otro día en un partido de la Premier es verdad que sí, es que no me acuerdo cuál era sí, me parece es que no tengo la cabeza ahora mismo no recuerdo ahora, Borja, te digo una cosa cada vez que juega el PSG hay algún lío siempre, siempre y además Neymar siempre desagradable y mal rollo y no sé qué en fin vamos a ver qué es lo que sucede pero de momento el árbitro que va a acudir al VAR a ver qué es lo que sucede si expulsan a Fred yo tengo la sensación de que no si va va a verlo va a verlo pero yo creo yo creo que bueno, igual le agrede vamos a ver Fred bueno, bueno, bueno esto sí que es muy feo cabeza con cabeza luego, por supuesto la paredes finge muchísimo la caída no es natural de paredes es evidente pero en la ciencia de Fred es muy fea amarilla al final se resuelve con tarjeta está bien hoy tú porque no es roja sí, sí no es una fuerza excesiva así le hace el gesto ya bueno, le pone a María Orsato y el partido sigue con el 101 del PSG te iba a decir Marcos que está claro en la narración de Flaky que decía no es Romario no es Ronaldo no es Eto'o pero igual sí es un Larson de la vida igual sí de repente se busca la vida Marcos y empieza a meter goles y yo qué sé y le da un aire oye, son cuatro goles en tres partidos Marcos bueno y tres en Champions está facilitando mucho el trabajo de los que le están a torno en el caso de Griezmann sobre todo o de Coutinho el otro día porque tiene los dos centrales allí y esto se maneja con un poquito más de libertad y han recuperado fenómeno y este chaval también hay que meterlo en la recuperación Flaky está emocionado y por eso si, si, Flaky está no son fríos no hemos llegado tiene frío es chaval es chaval friolero es de la costa es de la costa le va a manejar con ventera ha perdido mucha grasa si me permites una cosa para mí no es casual la comparación que acabas de hacer porque Henry Larson es el tercer entrenador de Ronald Koeman y el trabajo que está haciendo Henry Larson de hecho vino para eso para los delanteros hay dos ayudantes uno es Alfred Reuter el que escuchamos con Rosetti casi siempre que es el que tiene el pensamiento ideológico y táctico de Ronald Koeman y el tercer entrenador que es Larson trabaja mucho con los delanteros trabajaba con Ansu hasta la lesión y trabajaba y está trabajando ahora con Martin Braithway y creo que este tipo de decisiones acaban influyendo también los ayudantes para decirle y de hecho esta es la semana te diría que es el momento Braithway desde que llegó al Barça o sea tres partidos consecutivos y cuatro goles no quiero hacer comparaciones pero hay delanteros que no lo han conseguido ojito a los números de Larson en el Barça 59 partidos jugados en los que consiguió 19 goles Braithway ha participado en cinco goles en los últimos cuatro partidos con el Barça con esto no lo quiero comparar porque para mí Larson era mejor futbolista claramente pero la función que hace Braithway es muy necesaria como decía Don Luis para el equipo es que Larson tenía de todo por delante y le convertía directamente en revulsivo Braithway claro es que no tiene nada más sí pero ahora Braithway ha igualado a David Villa en una marca que hacía bueno pues desde David Villa en 2010 igual nos estamos pasando ya igual el globo ya es un globo aerostático que es el de Willy Fogg y que va a cruzar todo el mundo es el primer jugador que marca sus dos primeros partidos de Champions Don Luis ¿cómo se pasan los chavales? no le quería decir una cosa Marco que me parece muy bien lo que ha dicho pero que si los jugadores cuando no van bien los hemos puesto a parir a Griezmann a este como se llama el nombre los periodistas deportivos los entrenadores y ahora que van bien es el segundo entrenador joder no va bien esto serán los jugadores que han despertado son unos rajadores los periodistas deportivos evidentemente Don Luis evidentemente que tiene razón pero es que este jugador no había jugado nada hasta esta semana mira Braithway que pase con Trincao se queda solo ante el portero remata Braithway y cae en el área penalti se lo tiene penalti sobre Braithway que se lo va pasando en grande esta semana el pase de Trincao al espacio Braithway se va del marcador cae al suelo penalti lo iba a tirar él y Dembélé se ha acercado y le ha dicho me lo dejas y Braithway ha dicho todo tuyo todo tuyo es que nos regalan a Haaland y no lo queremos ya ya Joan Carland no quieres a Haaland vale vale ni a Mbappé ni nada el segundo gol es jugada Dembélé no queremos a Mbappé gol de Braithway no queremos a Haaland pues nada era penalti se lo saca más se lo saca más porque se tira él buscando el contacto y al haber contacto el bar no puede entrar pero la carrera que hace es rapidísima cuidado que lo tira Dembélé Dembélé le gana al marcador que por cierto Arabella Amarilla creo que ha sido Frimpong el que hace el penalti pero le gana la carrera con mucha ventaja y el gesto él ha ido a buscar rápido el balón se giraba hacia el punto de penalti Braithway aparece Dembélé y le dice me lo dejas todo tuyo y ahí está Dembélé con el portero de Ibuz bajo palos para poner el 0-3 en el 27 y seguir marcando un camino plácido del Barça en esta fase de grupos de la Champions nada que ver con la Liga ahí va Irusman Dembélé le va a pegar por cierto con la derecha ahí va Dembélé gol gol otro que últimamente va coleccionando goles este desde el punto de penalti Dembélé se la pidió a Braithway que había forzado el penalti el danés se la concede al francés que engaña al portero y pone el 0-3 en el marcador cuando no hemos llegado ni a la media ahora inicia el marca el Barça lo hace Dembélé de penalti marca el equipo de Koeman el equipo que ha sufrido mil lesiones el equipo que ha tenido batacazos en Liga el equipo el club que no tiene presidente con el 10 barruntando su futuro sin en euro en la caja pero que encuentra un oasis en esta Champions va el culé viendo a su equipo en Europa y piensa al loro que no estamos tan mal hombre marcó Dembélé de penalti transformándolo 28 primera parte paseo triunfal de la unidad de Koeman en Budapest Ferengbaros 0 Barça 3 Dembélé de penalti Ponce al loro que lo celebramos con Plus Ultra Seguros que te ayuda con tus planes de ahorro y jubilación llama al 917 83 83 83 o en plusultra.es encuentras tu mediador más cercano Plus Ultra Seguro Seguridad que se comparte viene el Barça dinámico y mientras el Sevilla que había apretado un pelín más ahora mismo ataca el Chelsea y pasando algunos apuros se sacan los nervios el portero Alfonso con una buena parada de ese córner nace un remate también de cabeza que puede sacar el mudo básquet cuando se colaba y otro córner para los ingleses que vuelven a tomar el pulso del partido en el 28 de la primera parte ganando 0-1 desde hace 20 minutos desde el minuto 8 con gol de Giroud vamos a ver este golpeo de Emerson desde la izquierda para el conjunto de Frank Lampard ahí está tomando carrera golpea punto de penalti intento de remate otra vez de Giroud va a intentar el Sevilla salir a la contra vamos a ver que hace Navas por banda izquierda viene con él para taparle Hudson Odoi pelota cambiada ahí va a medir ni uno ni otro mala caída de Oscar no pita nada el árbitro queda el futbolista en el terreno de juego esto lo va a parar un instante el portugués ahora lo hace lo para juega en el Sevilla en el suelo ojo a la caída Ronquillo mala caída mala caída mala caída ojo porque está ahí todavía en el suelo y vamos a ver vamos a ver se va a levantar afortunadamente no ha habido apoyo de articulación peso encima de articulación ha caído de mala forma pero está recuperado ya hay que contabilizar una cartulina para Goodell que se fue a por Havert y luego le dio también Diego Carlos pero este se escapó así que Goodell tiene una tarjeta amarilla en el Sevilla y el futbolista Oscar del Sevilla ya está por fin de pie oye y tú y tú ¿no has visto una mano en el área del Chelsea? la de Pulisic al principio yo ya no la había visto eso es es que en España eso es mano porque saca el codo es como una zamorana claro es que eso el domingo creo que una o dos y una o dos hubo el domingo yo cuando decía no le pegan el cuerpo es la segunda vale ok ok o sea que a mí también me había parecido la que le pega a Pulisic no la siguiente mi duda es que haya pegado cuando me has preguntado digo no para mí le pegan el cuerpo pero era la segunda pero luego han dado la repetición y en la primera en el área pequeña y en el medio saca el brazo izquierdo se hace grande y es penalti mi duda es que primero lo haya dado también a la mano de Rekic entonces no sé es una jugada muy confusa desde luego en el cuerpo aunque le haya dado primero a la mano de Rekic ya está sacando el brazo me gustaría verla otra vez pero que hay mano seguro sensación de Zamorana pero si parecía mano y hubiese sido penalti por lo menos en la liga lo que dice tú eso aquí es penalti no lo para allá como en fin 9 y media 8 y media en Canarias la ronda Juan en Carrusel habéis visto todo lo que está repartiendo el Barça no pues todavía más reparte la 11 eso es más de 910.000 cupones premiados repartidos por todas partes del cupón extra de Navidad de la 11 la Champions y el Barça haciendo los deberes Flaky premio de nuevo para la unidad B de Ronald Koeman esta vez en Budapest estamos en el 31 de la primera parte marcaron Griezmann Braithwaite y Dembélé de penalti Ferenbaros 0 Barça 3 le sigue costando al Sevilla Santi sí que le cuesta 31 minutos de la primera parte del Sánchez Pijuan desde el 8 gana el Chelsea 0 a 1 gol de Giroud desde el triunfo certificaría el liderato del Chelsea en el grupo está bonito Borja en Old Trafford en Old Trafford sí con 0 a 1 para el Paris Saint-Germain el tanto de Neymar en el 6 de la primera parte los franceses que estarían clasificados como decimos Manchester United 0 a Paris Saint-Germain 1 más Bruno en el grupo del Barça está ganando la Juve por un gol a 0 al Dinamo de Kiev con tanto de Federico Chiesa no hay goles de momento en ninguno de los partidos del grupo F Dortmund 0 Lazio 0 y Brujas 0 Zenith 0 segunda división Castalia-Sidro en Castalia estamos en el 32 de la primera parte están demostrando Dani los dos equipos porque están en la zona baja en la zona de descenso no hay disparos a portería Castellón 0 Zaragoza 0 ya en marcha Lugo Sara dos minutos de este partido en el Ancho Carro Lugo 0 Las Palmas 0 hasta aquí Juan la ronda así que por repartir que no quede en cuanto toques aguanta Juan un segundito que me he olvidado de Marta para el baloncesto Marta a punto de comenzar Dani el segundo cuarto en el Palacio de los Deportes los dos equipos muy acertados desde la larga distancia Real Madrid 25 Baskonia 19 te imaginas que esto pasa en la familia que empiezas a comprar cupones del extra de Navidad para toda la familia y si te olvidas tu puñado la que se puede liar tú por si acaso contabiliza primero a quien quieres regalarle ilusión a quien quieres regalarle pasta pues cuando tengas la cuenta los compras todos cupones del extra de Navidad de la once porque hay 75 premios de 400.000 euros por ahí repartidos y como empiezas a regalar pasta en la familia te van a querer todos menudo comienzo de año cómpralo ya en cuanto lo veas cupón extra de Navidad de la once gol del Manchester United para igualar el partido apretablan los diablos rojos con Marcus Rashford como protagonista primero provoca un paradón de Keylor Navas y en segunda instancia el remate que toca en el jugador en Danilo Pereira el portugués Alex Deloporto que envía el balón al fondo de la red despistando por completo a Keylor Navas y volviendo a complicar la clasificación del conjunto parisino 32 de la primera autogol de Danilo Pereira Manchester United uno PSG uno es que ahora mismo como el Leipzig le gane la última jornada al Manchester United el PSG se queda fuera aunque gane su partido antes el vas a exceder bueno se queda fuera queda tercero eso es Bruno cuidado yo creo que tiene muy claro el paris central que tiene que ganar el partido y van a meter toda la carne en el asador en la segunda parte va a haber cambios ofensivos seguro si sigue este empate uno mensaje de vuestro amigo Flaky Roberto García que dice va valiendo Griezmann y le respondo yo espera que marque 30 cabrón pero si y le pongo pero si y dice el coño no esperaron a darle a que no llevarle una temporada no voy a esperar yo ahora que suene la bocina también le puedo dar un consejo yo a Griezmann si si dele uno dele uno dele uno Luis no que mira que me parece que cuando cuando no estaba Messi tiraba en los penaltis no hoy se lo dejó tirar como el otro día que era una situación distinta al delantero centro tenía que haberlo tirado él según me opinó y después tuvo una jugada que podía haber tirado y metido gol quiso hacer el generoso y quiso darle el balón al portugués más instinto y no le salió bien no le doy un consejo sé egoísta estás en un momento dulce aprovecha gran consejo gran consejo para el fútbol y para la vida para mí no pero para mí carrera que el galgo no da carrera que el galgo no da no es coreal camarón que se duerme se lo lleva a la corriente a una chorrada más parecida a quien no madrugas los ayudas claro buen árbol seco se arrima en la forma de escupir en la forma de escupir se conoce el que baboso ¿cómo? ¿cómo? en la forma de escupir se conoce el que baboso espera me lo podría decir Goyo Manzano solo ese me lo podría decir Goyo Manzano en Galicia si puedes comer percebes no comas anchoas claro en la forma de escupir se conoce al que baboso dale Flaky falta a favor del Feren Maros la provocó Busquets balón centrado la saca la defensa perdona Marcos el remata hay un rechace se enreda el balón lo pierde la Inglés fuera de juego acabó parando Neto pero había fuera de juego no valía la jugada por cierto Andrés que no se nos olvide ha visto una amarilla Busquets no sé bien bien por qué por un pisotón le pega un pisotón Marcos quería preguntar o quería decir algo no quería decir que extraordinarios 30-32 minutos de Dembélé y del Barça y del Barça sí sí del Barça pero Dembélé jugando en el franco izquierdo decíamos que su sitio bueno era el derecho pero en el franco izquierdo conectando bien con Jordi Alba el centro del gol es buenísimo y creo que son muy buenos minutos de Dembélé es un acierto del Barça no pero es que creo Jordi que no hay partidos afeitados en la Champions la gente dirá no es que es verdad que el Ferenbaros no es el PSG ni el City ni el Liverpool un error defensivo si va al balón Breitwaite remata Breitwaite que las quiere todas antes envió una afuera esta se la ha sacado el portero aparece siempre incordeando dentro del área le rebañó el balón al central error defensivo a punto de aprovecharlo el danés pero Jordi hay que jugarlos hay que ganarlos hay que hacerlo bien totalmente le iba a decir a Flaki que Breitwaite ha estado a punto de hacer el 0-4 hace un minuto pero es verdad que hoy el Barça ha encarado muy bien algo que es ensanchar el campo cuando tienes defensas como la de hoy cerradas con 5 defensas darle amplitud ensanchar el campo y darle profundidad en las dos bandas en las dos bandas es brutal aguanta Jordi porque hay falta muy peligrosa muy peligrosa a favor del Sevilla Santi una colección de candidatos pidiendo la pelota y echar a Raquiti esta es mía aquí no pilla este balón nadie si se ha habido tarjeta si se ha llevado la tarjeta si si ahí está una falta sobre Oscar pues igual era para Oscar bueno pero se la pilla a Raquiti y ya está se acabó el rollo yo creo que hay que pegarle más duro que colocado por eso sería más de Oscar por eso decía lo de Oscar Chazarri pues ha dejado la pelota ahí con Mimo Raquiti ha ido sacándola un poquito es decir la falta no ha sido ahí más a la derecha y ha sido más dentro incluso más pegada a la a la línea de cal del área grande pues nada la ha sacado la ha perfilado a la izquierda su parte buena y va a golpear Iván Raquiti una barrera de 4 otro por detrás es muy buena pinta ojo al golpeo de Raquiti va a tomar carrera el croata le pega la barrera reclama en mano también y ahora esto va a ser revisado porque el rechace cae en la mano de un jugador del Chelsea a ver qué es lo que ocurre dice el árbitro que calma a todo el mundo la pelota será en banda para el Sevilla pero creo que hay revisión de VAR ¿qué te parece? nada, pero nada estas sí que son de las de rebote porque fíjate el balón va para la izquierda y de repente aparece en la derecha de rebotado y igual si le pega en la mano pero no es punible en ningún momento Díaz dice que no hay nada efectivamente si le pega primero en una rodilla luego en la otra en otra nada eso es un rebote qué pena ha hecho un buen curro ahí Pablo Lavarrera pero no era la mejor falta la verdad tirado no la ha tirado como lo sabe Tirale la verdad que sí pero bueno siguen siendo acercamientos la verdad que por lo menos el Sevilla yo creo que se ha quitado el miedo escénico del Chelsea y los primeros minutos y a partir del partido está mucho más igualado que hace 15 minutos como es el control remoto del VAR igual no pita penalti igual en el control remoto y tú se ve otra cosa ojalá se ve un gacheto brazo yo creo que se acabó el gacheto ya a jugar todo el mundo y luego lo del control remoto al final es lo que se hace en España todos los fines de semana es que es lo que te iba a decir que he intentado leerlo no, no, no que queda bonito lo he leído y tú en 4 o 5 artículos para ver si te podía preguntar algo relativamente inteligente que en mi caso es imposible y he dicho pues qué chorrada es todo lo mismo que siempre pero eso es está en las rozas claro, es como en España está en las rozas pues en Europa está en Nión y es lo mismo llamar por teléfono a las rozas que a Nión igual un poquito más que me meter el 9-1 metes el 0-0-3 ¿no? Joan Carlas y ya está Joan Carlas ¿qué tal estás? Robin yo bastante bien la verdad disfrutando muchísimo pues Ponce en el 39 de la primera parte iremos contando iremos contando solo digo una cosa sí el Ponce el tío Ponce va a contar cositas en las siguientes fechas de García Carrión de Pata Negra ya iremos contando poco cosas contaremos de momento yo ahora mismo aquí estoy abriendo una botella de vino Pata Negra Valdepeñas un vino auténtico un vino de Valdepeñas claro que va a correr ya sabes que está hay que brindar hoy claro, hay que brindar por muchas cosas está en la mayor cuaga subterránea de España es ese lugar en donde descansa el vino Pata Negra que es un vino por cierto que ha conquistado el mundo entero gracias a su complejidad y su calidad por eso ahora mismo Joan Carlas ¿tú qué estás bebiendo? pues yo estoy tomando dos botellas de Pata Negra una más calentita otra más fresquita pues no estás solo porque ya verás Pablo ¿tú con qué estás? a ver Pablo con Pata Negra con Pata Negra ahí estamos es que está todo el mundo con Pata Negra la marca más premiada con Sergi incluso Dembélé se ha tomado una sí tradición pasión y calidad de la mejor bodega del mundo ese vino Pata Negra bueno rico ese sabor en boca y es que sobre todo este Valdepeñas a mí me tiene me tiene loco Pata Negra Pata Negra Pata Negra está mejorando el Sevilla lo está haciendo bien y tiene otra falta y es buena ahora es al lado contrario escorradita a la derecha ahora sí va Oscar a golpear y tiene el Sevilla seis futbolistas en el área defiende todo el Chelsea metido también en labores defensivas y vamos a ver qué ocurre en este minuto 40 de la primera parte golpea Oscar sale para intentar rematar el mudo mira que salió mira que lo hicieron bien pero fue con miedo al final había salido para tapar al líder defensivo espérate que vamos de vuelta hacia la puerta sevillista comete falta ahora Idrissi que va a ver la cartulina amarilla hizo falta y ha amonestado al marroquí qué pena que no remató con contundencia pero por lo menos Chazar ya se está empezando a competir el partido hombre sí 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 también es porque el Chelsea cede un poquito el campo el Chelsea ha salido muy fuerte se pone por delante en el marcador y tiene parte del trabajo hecho ¿no? y esta falta era muy buena porque el mudo se ha ganado ahí bien la posición pero no ha podido conectar el remate por lo menos con faltitas parece que el Sevilla despierta algo aunque vamos le está creando poco peligro al Chelsea 41 de la primera parte continúa la victoria del Chelsea 0-1 con ese gol de Ejigu y estamos 0-3 ganando el Barça en Budapest Flaki balón para el Barça partido muy 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 controlado por el equipo de Koeman que además ha podido aprovechar tanto Kiev como Budapest para ensanchar a la lista de disponibles digamos jugadores que sabe que le pueden aportar si los necesita en partidos de de mayor relieve y en estos dos partidos a lo mejor generarían más dudas yo y más Koeman sé generoso ¿quién está Ricky Puch ya de Jordi? sé generoso conviendrá a mí me ha sorprendido que no jugara leñao hay gol Sara en el Ancho Carro gol del club deportivo Lugo de penalti Manu Barreiro la pegaba al palo la dejaba bien lejos de Domínguez y coloca el 1-0 en el Ancho Carro espera, espera Sara que está sonando a ver ahí que está sonando en la megafonía a ver a ver bueno pero chunta chunta vamos dale dale aquí tenemos la orquesta pero esto que es Sara que tú eres una chica home una chica home una trending girl ¿qué está sonando ahí? cloud Pues el lo 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 de toda la vida muy técnico ahí está lo 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 nomi el gol del Lugo lo celebramos con Plus Ultra Seguros que te ayuda con tus planes de ahorro y jubilación llámales al 91 7838383 O entra en plusultrapuntoes Y encuentra tu mediador más cercano Plusultraseguro Seguridad que se comparte Messierronquillo, amarilla para el Chelsea Christian Pulisic Se acaba de llevar la amarilla No está muy contento En el 42, ojo que ataca el Barça otra vez Flaky No para No para, quiere más Ahí viene Dembélé, Dembélé con Breitwitz Adornada con el taconazo Empieza a mover banquillo Adrià a Ronald Koeman Pequeña nota negativa La del chaval portugués Que no está haciendo nada El campo lo están ensanchando Un extremo que es Dembélé Y un lateral que es el chaval del americano Es magnífico este chaval A mí estos laterales que encaran Y que van de cara a barranca No, porque van a por el contrario Van al fondo y centran Que es el trabajo más fácil y más difícil Al mismo tiempo Y luego tiene una capacidad para retroceder Defensivamente muy interesante Es decir, no solo va arriba Y luego se desconecta Sino que va también muy Claro, es joven y tiene piernas Oye, y ojito al Barça En el gol de Breitwitz 33 pases ha dado el Barcelona Que es la secuencia más extensa En lo que llevamos de Liga de Campeones Ante esa, no sé quién hablaba De que Breitwitz en menos minutos Había marcado tantos goles como otros ¿Verdad? Breitwitz en estos pocos minutos Que ha disfrutado en Champions Lleva tres goles Que son los mismos goles Que lleva en Champions Messi Le están poniendo de verano a Neymar Borja, ¿eh? Sí, y yo fíjate Al principio parecía que era cuento Porque estaba en el suelo McTominay estaba por delante Sabía que estaba Neymar Y digamos que como a cámara lenta Le quería saltar Pero por circunstancias de la vida Ha medido mal Y le ha pegado un pisotón En el tobillo Que le podía haber Se lo había podido Lo que viene de ser Lo ha pisado sin querer Un trabajito fino Ponce Lo que viene de ser un trabajito fino Pero no ha sido ni tarjeta Pero tremendo el pisotón Oye Jordi Yo te tengo una pregunta Este Barça que está jugando hoy Es el mismo que hace cuatro semanas Me decías que no valía ni un jugador Y que eso era un desastre No, no ¿Tú eres el mismo Ponsetti Que te metías con Koeman? Es el mismo Exacto A eso voy A eso voy Dicho esto Estamos a dos minutos De que Talavera empiece su bombardeo Que si Mingueza es Beckenbauer Que si el otro es Cafú Que si el otro es Van Basten Ya verás Bueno, de momento Hay gol, Bruno Lo marcan el grupo F El Borussia Dortmund El gol de Rafael Guerreiro Del lateral portugués Al filo del descanso Borussia Dortmund Uno, Lazio cero Jordi, ¿vas a intervenir decisivamente o Marcos? No, iba a decir que de momento El Barça lo que sí que ha hecho bien En su grupo Es resolverlo con tanta autoridad Que no tiene que esperar A la última jornada No hombre, no le atices Marcos No, no, no No, no, no Es que luego los mensajes van para Jordi No, no ¿Cuántos puntos lleva el Atlético de Madrid en Europa? No le atices hombres Luego ya Seis Pues por lo tanto Ese es un error El Atlético de Madrid está brillantísimo en la liga Pero también hay que decirlo Que en Europa Se ha complicado la vida el solo Y el Barça está muy irregular en la liga Pero en Europa Lleva en 90 135 minutos Lleva 7 goles fuera de casa Luis Luis Que esto es fútbol Cuando no han funcionado Los hemos criticado Ahora están funcionando Y los elogiamos Es el fútbol así Lo de toda la Santa Vida No es que porque hace cuatro semanas Lo que picábamos Pero teníamos razón Y punto A usted también la atizarían cuando juega mal Alguna vez No, a mí no Porque no jugaba nunca mal Bueno, alguna vez El arquitecto siempre ha jugado bien Yo soy el hito del fútbol Era el hito del fútbol Está hoy Don Luis Pero MVP completamente La estrella Ha nevado aquí la nieve Me ha traído Me ha dado alegría Yo he usado ya la frase De la retransmisión Eso tampoco está mal Eso tampoco está mal Hay dos o tres Hay dos o tres Hay dos o tres Por favor Para promociones son buenas Venga Adrián Descanso Sí Están ya todos los jugadores En el vestuario Del Puskas Arena Se ha marchado contento Lógicamente Ronald Koeman Con los primeros 45 minutos De su equipo Ha dominado claramente El Barça ha definido bien Y veremos si Ronald Koeman Aprovecha para dar descanso A más jugadores De cara a la segunda parte Y tenemos Ronquillo Descanso en el Pizjuán Se van el Sevilla Y el Chelsea a la caseta Doliéndose de un tobillo Giroud abandona el campo El rectángulo de juego A esta hora Y con el 0-1 El Sevilla matemáticamente Sería segundo del grupo Para la ronda de octavos Y en el teatro de los sueños Y la enganchada Entre el escocés y Neymar Es que el pisotón Que le ha pegado Era la tarjeta roja Está muy caliente Neymar Que en cierto modo Es lo que buscan también Los Diablos Rojos El partido está muy caliente El duelo entre Freti y Paredes También está el rojo vivo Con una tarjeta para cada uno Ahí está Neymar Dialogando con Daniel Orsato Y el crack que es Inacio Marcano Me recuerda que con este tanto Rasford Porque el gol se lo han dado Al inglés Igual a Haaland Con seis tantos Como el máximo artillero De la presente Champions Descanso Y United 1 PSG 1 Bueno Marcano Caracas Lion El tigre de Caracas ¿Era el tigre o el león? No, no Tiger era, ¿no? El ligre, ligre No, yo le digo el león Yo he oído tigre por la redacción Ah, es el león de barrica Y el Caracas Tiger Vale, vale Y luego está el ligre Luego está el ligre Sí, sí Que es una variación De Pai tiene un ligre en casa De Pai tiene un ligre Esta chorrada Uno más El resto de descansos, Bruno En el grupo F Está ganando el Borussia Dortmund Con ese gol de Guerreiro Por 1 a 0 a la Lazio Con este resultado Se clasificaría Y lo haría como primero Además Brujas 1 Zenit 0 En el grupo del Barça Con ese gol de Kiesa Juve 1 Dinamo de Kiev 0 Y ya hemos contado que En el grupo del United Y el Paris Saint Germain Acabó ese Vas a exigir 3 Leipzig 4 Del Ferenbaros 0, Barça 3 Destacar que es un equipo Que se le da bien a Dembélé Que es el único equipo Champions que le ha marcado En más de un partido Lo hizo en la ida Lo ha hecho en la vuelta Nueve remates del Barça Cuatro a portería Un solo remate del Ferenbaros Que no ha ido Entre los tres palos El que más ha participado En ataque en el Barça Sí Martin Braidwood Cuatro remates Dos de ellos Han ido a portería El que más ha tocado El balón en el Barça El que más ha distribuido Pianis Setenta pases Sesenta y cinco De ellos buenos El que menos balones ha tocado Sí Braidwood Tan solo diez balones Pero insisto Suficiente para rematar En esas cuatro ocasiones En el Sevilla Cero Chelsea uno Mucho mejor el Sevilla En ataque Aunque no ha convertido Diez remates Dos de ellos a portería Seis remates del Chelsea Tres entre los tres palos El Sevilla Que ha tenido como máximo rematador A Rekic Y a Rakitic Los dos jugadores hispalenses Dos remates cada uno No estabais buscando refranes ¿Eh? Populares Pues ya lo sabéis Año de nieves Año de fiesta Bueno de bienes De bienes A ver si hay bienes para todos ahora A ver si trincamos Con Sportium Punto es Vamos a ver que cuota nos encontramos Para el Barça Un 0 a 5 es posible Yo lo veo 5 a 1 cotiza en este momento Y si apuestas por el 0 a 6 Abusando un poquito Sube a 8 con 51 Nada mal Pero en Sevilla Si el marcador final Es el que yo deseo Y el que tú también a lo mejor Un 3 a 1 Le metes 10 euros Y te puede llevar a casa 460 pavos Que para un día como este No está nada mal Donde en Sportium La casa de apuestas Oficial de la liga Con más de 3.000 locales Para cobrar Apuesta ganada Apuesta cobrada Al instante Al bolsillo En Sportium.es Apuesta por ti amiguete Y recuerda Solo mayores de 18 años Y juega siempre con responsabilidad En Sportium Hay gol Sara En Lugo Gol De la Unión Deportiva Las Palmas Gol de falta directa Del hoyo Dice que empata Este Lugo Las Palmas Celebramos Y lo celebramos Con Plus Ultra Seguros Y su nuevo portal E-Cliente Donde puedes consultar Tus pólizas Modificar datos O declarar siniestros Calcular tu pensión O ahorro fiscal Y todo como Desde tu móvil Plus Ultra Seguros Seguridad Que se comparte Bueno Estamos al descanso También Sidro Del partido en Castalia Así es Empezó dominando el partido El Zaragoza Acabó volcado Sobre la portería Maña al Castellón La más clara la tuvo Jordi Sánchez En el 43 El delantero al Vinegro Lanzó el balón Fuera al descanso Castellón 0 Zaragoza 0 ¿Cómo sigue el partido En el Boising Center Marta? Pues a punto de llegar Ya al descanso Dani Último minuto Del segundo cuarto Alternancias continuas En el marcador A falta de 40 segundos Real Madrid 40 Basconia 41 A ceros de presa El Barça y de largo Todavía el Sevilla no Pero queda mucho partido Por delante Hungría el equipo de Koeman 0-1 pierde el de Lopetey Contra el Chelsea En el Pizjuán Carrusel Deportivo Con la Champions En la SER Carrusel Deportivo Con Dani Garrido Cadena SER Si el presidente Que construye el campo Se llama Benito Villacastín ¿Cómo crees Que se llama el campo? Bienvenidos Al Benito Villacastín Pues claro El fútbol es descomplicado Como Codere Juega online O en nuestros más De 2.500 locales Codere Casa de Apuestas Oficial del Real Madrid Juega con responsabilidad Sin diversión No hay juego Mayores de 18 Siempre pensaste Que nunca usarías Redes sociales Ni comprarías online Y ahora No hay quien te pare ¿Aún crees Que tu negocio No necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital Te ayudamos a visibilizar Tu negocio en internet Para hacerlo crecer Infórmate en Vodafone.es Barra Negocio Digital Vodafone Business Tu partner En la era digital ¿Ready? Venga 100 dominadas Con tren delantero Y uno Y dos A ver si me voy a lesionar El cilindro maestro Menos cuento Y arriba Y uno Y... La gama Citroën Pro Viene súper entrenada Juega con el mejor equipo Y llévate un Citroën Berlingo Con hasta 6.000 euros De ventaja Solo hasta fin de mes Citroën Financiando con PSA Financial Services Condiciones en Citroën.es Ser Fred ¿Ser Fred? ¿Por qué dices eso? Porque es el regalo De Betfred Para los oyentes de la SER Entra en Betfred.es Y regístrate con el código SERFRED Haces tu primera apuesta Desde 5 euros Al resultado exacto De cualquier partido De esta jornada Y si aciertas Te llevas 20 euros gratis En Betfred.es Con el código SERFRED Sigue a Carrusel Deportivo En las redes sociales En Twitter Nueva Carrusel En Facebook Carrusel Deportivo La cadena SER presenta El placer de escuchar Tú estuviste allí, ¿no? Me preguntó de pronto ¿Dónde? En el norte Sí, estuve ¿Mucho tiempo? Casi tres años El suficiente Mucho menos que otros Eso sí ¿Cuándo caíste por allí? En la época buena Por la otra punta A finales de los 80 Yo pedí ir En su día Pero no me dejaron Me confesó Para mi sorpresa Aunque en mi tiempo Ya no era lo mismo Eso que se ahorró Me habría gustado Formar parte de esa historia Es una historia Que salió bien Pudimos con ellos Ganamos la guerra Al final Ganamos y percieron, sí No sé si salió siempre bien En todo caso Creo que se ha tenido en cuenta Tu conocimiento del terreno Para implicarte en la investigación Aunque no me parece Que te haga demasiada gracia Reabrir esa página De tu pasado El pasado no se cierra nunca Mi comandante Se acarrea El mal de Corcira Lorenzo Silva 2020 Cadena Ser El placer de escuchar ¿Quién se supone Que ha nombrado Rey de los judíos A un recién nacido Dentro de mis dominios? Zaratustra Acuérdese De Julio César Del imperio romano Dicen que quien Olvida su historia Todo se desvaneció Todo lo olvidé Está condenado A repetirla Ahora Puedes recordarla Y repetirla Cuando quieras Cuando quieras En nombre del ZAR Nicolás I Detengan la ejecución Detengan la ejecución Serhistoria.es La historia En tus manos Con Nacho Ares Vamos a hacer historia Comenzamos Cadena Ser Una noche Escuchas esto En el Larguero Y sabes por qué Axel Torres Está en nuestro equipo Equipo con mejores delanteros En España Y en Europa La mejor dupla En España Puede que el Villarreal O sea Yo creo que Será un modelo Paco Alcacer Es difícilmente Superable Sí, yo creo que la del Villarreal Es con la que me quedo ¿Y de Europa? De Europa Lewandowski No sé quién Lewandowski El que sea Lewandowski Lewandowski Muller Jalan Sancho Si los quieres poner juntos Mbappé Neymar Al final Es que duplas No son equipos Que jueguen Con 4-4-2 Pero si coges extremo Más delantero centro Todos estos equipos Pueden formar parejas Espectaculares El Larguero El mejor equipo De la radio deportiva Con la dirección De Manu Carreño Cadena Ser Número 1 En deporte Ser Fred ¿Ser Fred? ¿Por qué dices eso? Porque es el regalo De Betfred para los oyentes De la SER Entra en Betfred.es Y regístrate con el código SERFRED Haces tu primera apuesta Desde 5 euros Al resultado exacto De cualquier partido De esta jornada Y si aciertas Te llevas 20 euros gratis En Betfred.es Con el código SERFRED Venga 100 dominadas Con 3 en delantero Y 1 Y 2 Mister A ver si me voy a lesionar El cilindro maestro Menos cuento y arriba Y 1 Y... La gama Citroën Pro Viene súper entrenada Juega con el mejor equipo Y llévate un Citroën Berlingo Con hasta 6.000 euros De ventaja Solo hasta fin de mes Citroën Financiando con PSIA Financial Services Condiciones en Citroën.es Carrusel Deportivo Con Dani Garrido Cadena SER Está Joan Carlas Que ha recibido Joan Carlas Sí, dígame Bueno, ha recibido la visita Un aplauso para María Jozú Cantudo Que está por ahí Hola María Jozú Hola amigos Muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Compañeros Felicidades por el tema de los... Muchas gracias hijo Muchas gracias Bueno, buenas noches Lo digo también por decir algo ¿No? Porque la noche a ver En principio ha empezado bien Porque... De momento, sí, claro Yo me he hecho un estofado Lentejitas que me ha quedado De rechupete ¿No? Que ricura, bien Bien, bien Porque me he acordado Que a mí las lentejas Me dan asco A mí no me gustan Para nada las lentejas No le gustan las lentejas Vale Pero vamos al fútbol A mí, mira Si me preguntas Garrido Si tú a mí me preguntas Cómo veo yo el Sevilla Pregúntamelo ¿Cómo ve usted el Sevilla? Yo lo veo mal Pero si la pregunta es Garrido Cómo veo yo el Sevilla Tú pregúntamelo ¿Cómo ve usted el Sevilla? Yo lo veo mal ¿No? O sea, el Sevilla Sí, claro Es que depende de la pregunta Que tú me hagas ¿No Garrido? O sea, si tú me preguntas A mí cómo veo yo el Sevilla ¿Cómo ves el Sevilla? Evidentemente mal Sin remate Sin físico Un equipo vulnerable Pero si tú me preguntas Tú me preguntas Pregúntame ¿Pero cómo ve usted Ahora mismo el Sevilla? Pues yo lo veo bien Plantando cara al Chelsea Dinámico Con rachas de juego muy buenas Pero claro Es que depende del cristal De los ojos Y si tú me preguntas Garrido Si tú me preguntas Garrido Si tú me preguntas Garrido Si tú me dices Garrido Cállate ya Mario Josú Cállate Yo me callo Pero si tú me dices Cállate Mario Josú ¿Qué tabarra me estás dando? Pues yo sigo hablando hasta mañana O sea O me cortas tú Compadre Me quedo aquí viendo Sevilla Venga Ánimo y felicidades ¿Va a haber algún cambio En el Barça En la segunda parte O todo tranquilo? Está calentando De Jong Como nos decía Adrián Alves En la primera parte De hecho va en pantalón corto ya Con lo cual deduzco Que el holandés va a entrar Quizá para dar descanso Al Englet Y ejercer de central Para no cargar mucho Al francés después de esa Garrido Luis Gemecia Luis Dígame No que reivindicamos Una oportunidad Como para Platanito Para Ricky Puch Hoy Era el día ideal Has emocionado a Jordi Martí Jordi Y a Leñá Pero sobre todo Era una ocasión Para hacerle jugar Un partido Que está ganado Está fácil Para ver si hacía Cositas importantes El chaval Es que no se puede Más que suscribir Lo que dice Don Luis ¿No? Ya incluso Hubiera podido salir De inicio Pero bueno Si Koeman Tiene que aprovechar El partido Para seguir creciendo Como ya lo hizo En Kiev Hoy es la buena oportunidad Para meter a los chavales Ostras Que vayan cogiendo Confianza Sensaciones Cuanto más En el carro Mejor Por cierto Y tuve una curiosidad Va a empezar la segunda parte Ya de los partidos De este Fenebaros 0 Barça 3 Y del Sevilla 0 Chelsea 1 Pero nos pasa Oscar ha elegido El acta del Leganés 1 Rayo 0 Y el portero Dimitrescu En el 63 Perdón Se ha dirigido A Pirate Iglesias Lo recoge el acta Diciéndole Eres un chulo Evidentemente Lo ha expulsado ¿Cuánto le va a caer Al portero Por decirle al colegiado Eres un chulo? Aquí os necesito vuestra ayuda Si es un menosprecio 2 Si es un insulto 4 O si es una definición O claro Igual le está diciendo Es que eres muy chulo Pero para mí Para mí eres un chulo No es un insulto Claro Por eso Ahora os lo dejo a ahí Para mí es un menosprecio Y tal Yo creo Yo creo que no es un insulto Vaya Se ha pasado Pero para meter Yo ahora os hago una pregunta Vale Si esto se lo haces a un juez Si pero bueno No se Te cruje No se Te mete a la cárcel No se lo que pasaría No 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 Que no se No se Si pero me deja El juez que lo considerara Un menosprecio O un insulto Pues no tengo ni idea No tengo ni idea Yo creo que Si le llega a decir Eres un no se que Tengo claro que sería un insulto Pero eres un chulo Insultar es ofender a alguien Provocándole E irritándole Con palabras o acciones Bien Bruno Dice la RAE Pero la ofensa Lo que diga la RAE Está perfecto Pero la ofensa no es lo mismo No es lo mismo En el norte Que en el sur En el sur se usan unas palabras Que no se usan en el norte Te lo hago al revés Y tú Ralde Para que exista ofensa Tiene que haber ofendido Te ofende Que te llamen chulo Y tú ¿La ha sacado la roja? ¿Cómo? ¿La ha sacado la roja? Sí Pues un poquito ¿Entonces? Se ha sentido ofendido Bueno Vamos a ver Si son 12 o son 4 Pero es un buen debatito ahí 10 y 1 No hay 1 en Canarias Dice Luis que 4 La ronda en Carrusel Y yo aquí retomo Las sabias palabras Del maestro Don Luis Suárez Hay que aprovechar Las oportunidades Cuando se dan No la dejes pasar En cuanto veas tu cupón Del extra de Navidad De la once ¡Cómpralo! Hungría Primero segundos de la segunda mitad Acaba de empezar El segundo acto Valen los goles De Griezmann Braithwaite Y Dembélé De penalti Ferencvaros 0 Barça 3 Sánchez Pizjuán Sánchez Está a punto de arrancar La segunda parte Aquí manda el Chelsea 0 a 1 Gol de Giroud Comienza la segunda parte En Inglaterra Borja Aquí también con un poquito De retraso Tablas en el marcador A ver si se calman un poco Los ánimos United 1 PS1 Recordamos resultados Bruno de 7 menos 5 ¿Y qué más de las 9? A las 7 menos 5 Acabado en el grupo Del Sevilla El Krasnodar 1 Rennes 0 Además va a exigir 3 Leipzig 4 Y en los partidos De las 9 En el grupo del Barça Juve 1 Dinamo de Kiev 0 Al descanso Y también en el medio tiempo Borussia Dortmund 1 Lazio 0 Brujas 1 Zenith 0 Se juega ya la segunda parte En Castalia Sidro Así es Minuto y medio De esta segunda mitad Siguen las tablas Entre los dos equipos De la zona De descenso Castellón 0 Zaragoza 0 Sara Lugo 32 de partido Lugo 1 Las Palmas 1 Baloncesto No Bicincente Marta Tiempo de descanso Con los dos equipos Todavía en el vestuario Mandan los visitantes Real Madrid 40 Vasconia 43 Todo por decidir En la segunda parte Y en automovilismo Ponseti dijo Una cosita Hace unos meses Que a lo mejor Fernando Alonso Podía fichar por Renault Y que incluso Fernando Alonso Podía subirse al Renault Antes de final de temporada Bueno ya ha pasado Pero va a volver a pasar Porque Fernando Alonso Va a participar En una exhibición A bordo del Renault R25 No puede ser verdad No puede ser verdad Dentro de dos fines de semana ¿En serio? Sí, sí En la previa del último Debe ser un error ¿Estás seguro? Que no solo eso Sino que además Va a participar en los test De post temporada Que van a tener lugar También en Abu Dhabi En ese circuito de Jazz Marina Unas semanas después Yo te informo Ponce Y no corre de milagro Y no corre Porque no lo contó Ponce De milagro De milagro Nunca mejor dicho Pero hay muchas Hay muchas cosas Que van a pasar En la próxima carrera Que vamos a contar Entre ellas Que aparte del anuncio De que va a correr También el hijo de Schumacher Y todo Que esté ahí Fittipaldi Otro más Sabes que llevan Cuatro generaciones De Fittipaldis Corriendo en Fórmula 1 ¿Es sobrino ¿Es sobrino de tu colega? Claro Es sobrino Es sobrino de No Es Es Hijo de Cuidado Es el nieto de Es el nieto de Es que tú eres Amigo de la hija De Fittipaldi Claro De Tati De Tati Que está casada Con Max Papis Que es el sobrino De Tati Vale Que es cuñado De Tati Es que ya estamos Haciendo un lío aquí Muy gordo ¿Fue tu novia o algo? No, no, no Para nada Pregunto Pregunto Como dice en América No, no, no Vale Vale, ok Hasta aquí Hasta aquí la ronda Juan No, no, no Tati Que no me es Hay que aprovechar Las oportunidades Y ponses De las que las aprovechan Todas ¿Ves? Ese es un claro ejemplo ¿Y qué puedes hacer tú? Pues en cuanto veas Tu cupón De la extra de Navidad De la once Lo compras para ti Para la familia Para los amigos Para los colegas Para la oficina Para quedar bien Y al final Igual das un alegrón Porque hay 75 premios De 400.000 eurazos Repartidos por todas partes Hazte con él Compra tu cupón 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 de Navidad En la extra de la once Que te puede tocar Compra allá Para atacando el Barça Flaki Lo intentó Trincao Ha habido doble cambio Adrià Y Trincao se ha hecho daño En la opción En que ha intentado el remate Sí, sí Porque se ha quedado Tendido en el césped Ahora parece que Se levanta Se intenta reincorporar El futbolista portugués Veremos si puede seguir Y efectivamente Ha habido doble cambio En el Barça Aprovecha Koeman Para dar descanso A más titulares Se ha quedado en el vestuario Sergio Busquets Ha entrado de Jong Lenglet es el capitán Del Barça En esta segunda parte Y se quedó también Descansando Jordi Alba Y está Junior En el terreno de juego Ojo Geister Dentro del área El remate Lo saca Mingueza El rechace Fuera del área El intento Lejano de Seeger Se le marchó arriba Buena intervención De Mingueza Para evitar el remate Del Ferenbaros Que buscaba portería ¡Qué disparo de Goodell! ¡Qué disparo de Goodell! Ahora al palo izquierdo De la portería Del guardameta Mendy Pero el adorno Con el que llega Esa pelota Para La cucharita, ¿no? La cucharita Viene de Navas Espectacular Ha empezado en Sevilla Buscando un poquito más La portería rival Buena opción Para el equipo de Lopetegui Es otro aire, ¿no? Chazarri Sí, bueno Yo creo que va a depender Un poco también De cómo le coja el partido El Chelsea, ¿no? La onda que coja, ¿no? Si con este resultado Deja pasar los minutos Tendrá opciones el Sevilla Hasta el empate Le vendría bien al Chelsea Para controlar la situación, ¿no? No, la tralla Que tiene evidentemente Pablo, el Chelsea En el banquillo Le permite dar un giro más, ¿no? Vamos a ver Hasta qué punto Lopetegui quiere arriesgar A ver cómo es el partido Si puede llegar el empate Antes de la media hora De partido Bueno, hay muchos matices Sí, hombre Claro que sí Hay muchos matices No cabe duda Que el fondo de armario Presupuestos Encima de la mesa Lógicamente Es mucho mayor Para el Chelsea, ¿no? Pero bueno Por lo menos Lo que decíais antes Ahora el Sevilla Le está compitiendo el partido Está también generándole problemas Parece que ha solucionado Que para mí Ha sido fundamental Los problemas A los costados de Goodell Porque por ahí Los interiores del Chelsea Han hecho muchísimo daño Y bueno Y vamos a seguir viendo A ver si Con los cambios Que Lopetegui muchas veces Acierta Tiene en el banquillo A Munir Tiene a Joan Jordán Tiene a Koundé Tiene a De Jong Tiene Traya también Tiene los más titulares Claro Sí, lo que pasa Que al final Bruno, el Chelsea Se ha gastado Hay que entender Que se han gastado 240 kilos En cuatro jugadores No, el dispendio del Chelsea Es una locura Zijek, Werner Kai Havertz Y Ben Chihuel Son 240 kilos Bruno, es el equipo Bruno, es el equipo Que más se ha gastado Este verano, ¿verdad? Sí, seguro No solo de Inglaterra De toda Europa De todo el mundo Vaya, es un dispendio brutal Y además En algunos casos Jugadores que se parecen A mí la plantilla Me gusta mucho Pero por ejemplo El mismo verano Gastarte 80 en Havertz Y 40 en Zijek Que a mí me gustan mucho los dos Me parece igual Tirar un poco de dinero Sí, más allá de que a uno Lo pueda centrar algo más Y otro más de extremo Que es el caso de Zijek Pero es verdad que son Jugadores de tres cuartos Que son buenos Pero que efectivamente Es una taleada auténtica Bueno Además el Sevilla Además el Sevilla Tiene a los dos jugadores Que podría cambiar el ataque ¿No? Como Campos y De Jor Los tiene tocados Entonces Lopetegui Los va a poner Sabiendo que el sábado Está aquí el Madrid Y que ese partido Motiva mucho Está limitado Está limitado Y para maniobrar Lopetegui La verdad Es un equilibrio complicado Entre la primera plaza Que evidentemente te asegura No poder cruzar Con alguno de los equipos potentes Liverpool, City y tal Y el Bayern No sé qué Pero también puede caer El Juve en segunda posición Y tocarla al Sevilla Es decir, bueno Te metes Y a ver si la primera plaza Ya es el El premio absoluto Pero queda mucho por delante Que tampoco te garantiza Que sea un chollo Que da el primero No, no, no Pero siempre es mejor Yo creo que siempre Siempre es mejor Siempre es mejor claramente Y el dinerito Eso sí Sí, sí Y los 2,7 kilos Si ganas hoy Y tal Que son muchos matices La que ha tenido el Junete Para ponerse por delante En el marcador, Borja Madre mía Qué combinación De los tres delanteros De la United El pase fantástico De Cavani Para Rashford El pase de la muerte Para Martial Se marchó Arriba a las nubes A bocajarro Estaba batido Keylor Navas El dilema del PSG Es diferente No es quedar primero o segundo Sino incluso quedar fuera De la competición De la Champions 5 De la segunda parte United 1 PSG 1 Bruno 0-3 del Barça Y 0-1 del Chelsea En Sevilla Y la Champions Se hizo para divertirnos Y la casa de apuestas Para cuando quieres divertirte Es Betfred Porque tienen regalazos Para ti Por escuchar Carrusel Por escuchar Láser Entra en su web En betfred.es Regístrate con el código Para oyentes de Láser Que es SERFRED Haces una apuesta De un mínimo de 5 euros A resultado exacto Y si aciertas Te llevas 20 eurazos gratis Recuerda SERFRED Es el código Con el que te tienes que registrar Es para mayores de 18 años Y apuesta siempre Con responsabilidad Siempre Dale Santi Ahí va a intentar Navas Viene una buena pelota de Rakitic Llega Navas Por su carril Pelota pasada Demasiado tocadita Para que llegara Al área pequeña Apareció el guardameta Sin ninguna complicación Para quedarse con ella Pero está en Sevilla Más vivo En el inicio del partido A ver si es capaz De atinar con la cura Que se le presente Está apretando también Defensa Griezmann Hombre Fragge Está ahí a tope Ha ido a cazar Y de hecho se ha llevado El jugador por delante Vista la amarilla Sí, sí Amarilla para Griezmann Por un empujón a Somalia Cartulina para Francia Por cierto, Adrià Que están los Ricky Livers Nerviosos Díselo tú Va Sí, hombre Tranquilos todos Calienta Ricky Puch Calienta Conrad Y calienta Aleñá Vamos, Jordi El tercer día Se puede jugar a fútbol Entonces Gamba rosa Para todo el mundo También le vendrá bien al partido Que el Barça había decaído Un poco En la intensidad ofensiva Hombre, claro Pues mete a los chavales En el estímulo Que juega bien Claro, vale Ricky Puch Enseguida Pues va a tener media horita Bueno, todavía está calentando Pero no creo que tarden demasiado En entrar 60 Siempre es en el 60 No sé por qué No sé por qué es en el 60 Me gusta este trío Este trío que calienta, Jordi Ricky Puch Aleñá y Conrad Conrad es Es que es catalán Es que no, ¿cómo va? Es americano Es norteamericano Es norteamericano Por cierto, hay un dato Otro dato de Martin Braidwood Porque ya sabéis Que en las últimas temporadas Se habló mucho de ¿Ya es Romario? No, pero de los goles A domicilio Que marcaba Luis Suárez En Champions Con el FC Barcelona Ah, vale A otro que te cargas Braidwood lleva Tres partidos Tres goles a domicilio Mientras que Luis Suárez 27 partidos jugados Seis goles ¿Pero cuentas Barça y Atlético? Solo Barça Golazo del Chelsea Gol De Giroud Una combinación por dentro Entre varios futbolistas Qué buena pelota Le ponen al francés Que define con la pierna derecha Con gran calidad Picadita Actuación estelar En la definición De Giroud En el primero Y en el segundo Marcaron los ingleses Sevilla 0 Chelsea 2 Uy, Dembélé Qué jugada Vaya Dembélé Se marcha de uno Se marcha de dos Sigue Dembélé Dembélé Sí, sí, es Dembélé Entre el área Quiebra Remoto Dembélé Fuera La que ha estado A punto de invocar Dembélé Partiendo desde el centro Del campo Cambiando de ritmo Sorteando rivales A punto de marcar Un gol mesiánico Maradoniano Dembélé Cada vez más complicado Obviamente para el Sevilla Ponce Y con Plus Ultra Seguros Que te ofrecen La mayor seguridad La confianza Para ti Y para los tuyos En cualquier circunstancia Plus Ultra Punto de seguridad Que se comparte Pues ha entrado A ese amaguito Sergi Gómez Y al final ha definido Con una calidad Enorme Giroud para el 0-2 Ronquillo Sí, qué manera de amagar De definir luego De proteger el balón De encontrar la definición Más oportuna La que cabía En ese momento Y de meter la pelota Donde no podía hacer nada El chaval Que incluso No se atrevía Casi ni a protestar De cómo lo había defendido El Sevilla en la jugada Pero la verdad Es que hoy mal Por el centro En los dos goles de Giroud Y a pensar en el Madrid Pablo, como defensor ¿Qué te ha parecido la acción? Pablo, que digo que Giroud Ya el primero que hizo Fue muy bonito también Fue precioso Don Luis, precioso Es el delantero Centro campeón del mundo No nos lo olvidemos Sí, sí No, no Es un buen jugador Por eso Este no lo vi Porque el otro Lo vi La repetición Pero es curioso Pablo Porque no es un gol de Giroud Es decir Estamos acostumbrados A otro tipo de definiciones Lo ha hecho muy bien Y con la derecha Y con la derecha Claro Posiblemente Es un sobresaliente En otras facetas del juego Pero es que en esta También es un notable alto Es que la capacidad Que tiene El físico que tiene Está haciendo Lo que ha hecho Es un hombre de unos 90 y tantos Sí, sí Es un hombre Y además Yo estoy viendo un poco El partido y las caras Está pudiendo Hoy con los dos centrales Los tienen Te está provocando Cierto temor ¿No? Está fijándolos muy bien No se atreven No se atreven a salir Además Por delante A los costados de Goodell Y ahí el Sevilla Está sufriendo mucho ¿No te ha dado la impresión Pablo Que al chaval Le daba como apuro protestar? Sí, sí Poco Eso se llama Eso se llama respeto Sí, sí, sí Se ha visto Se ha visto poco Sevilla En líneas Sí, el partido es muy gaseosa Exactamente Poco Poco contención En el centro Para estorbar Esas maniobras del Chelsea Poco centrales Poco porteros Aunque es un chaval Y al chaval tampoco Vamos a cargar a las culpas Contra él Y luego Miguel Ángela Espera, espera Que puede llegar Pablo El tercero El golpeo por encima De la portería De Hudson Godoy El gané Ha habido una transición rápida Con mucha gente llegando arriba Pero prefirió intentar la solución El extremo Se marchó fuera Pablo, gracias Que digo que también para mí Hay otro aspecto Que este ya viene de fábrica Que es el aspecto condicional El físico El físico lógicamente De esta segunda unidad del Chelsea Está siendo muy superior En cuanto a ritmo En cuanto a intensidad En cuanto a sprints En cuanto a Ahora sale Cundia Además imagino Que estamos viendo En las imágenes Pero está superando Al Sevilla Sobre todo por dentro En el YouTube De Caruso Deportivo Donde se ve a Lluís Flaqué A la altura de Antonio Romero En cuanto a En cuanto a las capas Que lleva encima Tremendo Porque va En el descanso Aprovechamos Para venir un par más Sí, sí Estás congelado de frío Hay preguntas En el YouTube De Caruso Deportivo Por ejemplo para Jordi Armante pregunta Jordi Dígame Ahora mismo ¿Quién tiene más opciones De ganar la Champions ¿El Barça o el Madrid? Hombre, ahora mismo el Barça Fácil Vale, para Flaky Mikel C315 Pregunta Vaya ciudades Has visitado En la fase de grupos ¿Cuál es más bonita? Budapest Turín o Kiev No hemos podido ver mucho Pero a mí me gusta mucho Budapest La verdad Sí, señor El bulash Y otra para Jordi Descadus Te preguntas Si te pides al Shakhtar Para octavos Bueno, no Siempre máximo respeto Ya Pero hombre Si me haces Escofer Pues es un rival Es un rival Asequible, sí Oye, un consejo para Flaky El frío Flaky siempre La cabeza a los pies ¿Cómo? No, las manos El calor se escapa Por la cabeza Cierto Vale, o sea Puedes hacer la danza del vientre Que no hay ningún problema ¿No? No, entiéndeme No, no Igual si hago la danza del vientre Algún problema Si estás divino ahora Las que está fallando El United Para ponerse arriba Borja Bueno, vaya doble ocasión Primero Cavani se plantó Ante Keylor Le hizo la vaselina El balón Se marchó al larguero Y en el rechazo Finalmente fue Marcial El que se encontró Con el tico Está perdonando El United El 2-1 Espectacular Primero el disparo al larguero Y luego No, no fue Keylor Finalmente fue Marquinhos Fue Marquinhos Que se anticipó Podía haber sido El 2-1 Para el conjunto de Solskjaer Está el P.G. medio cao ¿Eh, Bruno? Sí, sí Lo está pasando mal Tendría narices Que un gol de Cavani Eliminar al Paris Saint-Germain O prácticamente Le dejaran una situación Casi de eliminación A su ex-equipo Al Paris Saint-Germain Además salió gratis Yo realmente La gestión con Cavani Me parece algo muy difícil De explicar Por parte del club parisino El segundo de la Juve Que se está chequeando el gol Bruno Sí Asistencia de Morata Y gol de Cristiano Ronaldo Que es el 750 De su carrera Profesional Juventus 2 Dinamo de Kef 0 Y yo aquí estoy Abriendo otro Pata Negra O al de Peñas Ese vino Pata Negra Auténtico Rico Esa conquista del mundo Gracias a su complejidad Y a su calidad Y es que Estamos todos disfrutando De Pata Negra Claro Mira Goyo Manzano ¿Con qué estás tú ahora mismo? Por supuesto Pata Negra Es conocido Que en aceite y vino Bálsamo divino Y ya se sabe que Mesa sin vino Es como olla sin tocino Madre mía Con que me dijeras Que estabas bebiendo Un poco de Pata Negra Gracias Me vale Mario Gozú ¿Tú dónde estás? ¿Qué pasa con Seti? Yo estoy aquí con un Pata Negra Y también me he cortado Un poquito de jamoncito El jamoncito le he tirado Porque me da asco Estoy con el Pata Negra Del jamón no se tira en el hueso Vamos a ver Pata Negra De García Carrión La marca más premiada Siete denominaciones de origen Bajo la misma marca Tradición Pasión y calidad De la mejor bodega del mundo Ojo Que han hecho uno De los movimientos Más revolucionarios En el mundo del vino En este país Utilizar una marca Para siete denominaciones De origen diferentes Pata Negra El mejor vino Para el mejor partido El vino al vodka Porque vodka está tendido En el suelo Ha recibido un golpe De Junior ¿Qué nivel? Su cuello enriquece Y un sorbito Ha trincado Pásaselo También Le ha pegado un viaje A Junior sin querer Pero lo ha tirado En el JVT No me vendría nada mal Un patita negra Por cierto El gol de Cristiano Dani No es fuera de juego Lo han validado Es un gol un poco de ansias Porque el balón entraba Era gol de Morata Y la toca Cristiano En la línea de gol Me extraña eso Si se lo llega a anular Por fuera de juego Es para matarlo Bueno lo que le pasó El otro día A Takashi Nui Con el Eibar Exacto Que le estaba mirando A Mendy Libar Y Mendy Libar Cuando yo pensaba Que lo iba a matar Reaccionó con aplausos Y sonriendo A Takashi Nui Que tiene mucho cariño Que iba a ser el 0-1 Y la empujó Cuando estaban fuera de juego Y le anularon el gol A Eibar Que al final acabó ganando Le pasó a Cristiano En un España-Portugal Que hizo una jugada Tremenda a Cristiano Y llegó No sé si fue cuaresma Sobre la línea Le metió y lo anularon Injusticia Sí, sí Injusticia Por lo tanto Prepárate Jordi Prepárate ¿Qué decías? No, iba a comentar Si se me permiten Que el partido Está solventado Se comentó En carrusel Que el Minguesas Había dejado la barba Para dar miedo ¿Verdad? Espera, espera Que viene el Ferraros Para Isael Que remata Bien Junior al corte Joan Carles Todo tuyo Nada, se dijo Que el Minguesas Había dejado la barba Para dar miedo Y a mí En un plano corto Lo he visto A mí lo que me da Son ganas de besarle Es guapísimo La verdad es que es guapísimo Yo soy bastante heterosexual Pero yo veo al Minguesa Y lo juntas así En la centralidad Con Piqué Piqué Minguesa Y esos son Los McIstreet Boys Y hasta aquí La análisis futbolístico ¿No? Yo soy bastante heterosexual Bastante No, Juan No del todo No del todo No, bueno, adiós Está muy bien Claro que sí La verdad Me gusta como ficta Los pasos En Macedonia Y un poquito de fruta Dale, Flaky Y sale el que pone el córner Lopeno Braithwaite Es saque de esquina Otra vez al otro lado En el 62 de juego Griezmann Braithwaite Dembélé de penalti Pues sale Aleñá ya Claro, hay que ponerlo ya Hay que ponerlo ya ¿A los tres? No, dos Dos Conrad de momento no Conrad al final se queda Pero están Aleñá y Ricky Puig Están dos jugadores del Ferenbaros Antes en saque de esquina Le gusta mucho a Koeman Conrad Es rapidito, ¿no? Sí A Setién también le gustaba ¡Uuuh! Ponía Bueno, ya No le gustaba Pero es lo que tiene que ver No deja ser un crío Pasó a entrenar con el primer equipo Bueno Al final nos van a sobrar jugadores Y nos van a faltar barbas Y mientras Falta el dinero para pagarnos Y mientras Santi el Sevilla Que no reacciona No, no No reacciona Ha habido tres cambios Ronquillo Con gente de Fuste Me refiero a titularísimos Pero esto evidentemente Se ha puesto tan cuesta arriba Que parece complicado Que los remontes Tres han salido Sí, lo ha dicho Pablo Todos titulares, ¿no? Se ha marchado Oscar Ha entrado Joan Jordán Se marchó Idris Y entró Campos Y se ha ido Navas el capitán Y está Jules Koundé en el campo Bueno, es otra idea Evidentemente no saca la bandera blanca Ni muchísimo menos Porque no lo hace nunca Pablo el Sevilla Faltaría más y va a competir, ¿no? Y así se demuestra lo que hace Lopetegui Intentar levantarlo en media hora Sí, sí Les da media hora Digamos a tres hombres Con jerarquía en el equipo Tú además lo dices El Sevilla casi siempre Se mantiene vivo en los encuentros Este más o menos brillante Y para mí la clave Lógicamente sería Intentar marcar un gol pronto Porque el escenario Cambaría por completo Bueno, pues el momento es 0-2 Si veo que el Evoision Center Se marcha al Real Madrid, Marta Sí, con un parcial Entre otras cosas Dani, de 15-0 De salida desde el descanso A favor del equipo de Pablo Lasso Con un Imperial Gaby De que el argentino Trece puntos Se está echando el equipo a las espaldas Diez arriba el Real Madrid Real Madrid 55 Baskonia 45 A ver, chavales Vengo con un mensaje muy claro Y muy conciso El fútbol es descomplicado Por ejemplo Alguno de vosotros sabe mucho ¿Qué se canta cuando se gana la Champions? ¡Wiart de Champions! Sí, es que es muy fácil Es descomplicado Como Codere Cobras en efectivo Y al instante Con Halkas O en 2.500 locales Que tenemos Por eso ya he puesto en Codere Que es la casa de apuestas oficial Del Real Madrid Porque sin diversión No hay juego Para mayores de 18 años Entran los chavales Ahí están Ricky Puig Ya está sobre el terreno de juego Se marcha Antoine Griezmann Y se retiró también Clement Lenglet Y entró Carles Aleña Llega el momento de la verdad Jordi Ahora sí, ahora sí Los chavales Bien hecho Que descanse 30 minutos Lenglet Renqueante Y ahora vamos a ver Bien Koeman ahora Ahora sí De Jong de central De Jong de central Y vamos a ver Vamos a ver Qué hace Ricky Puig Yo estoy convencido De que va a aprovechar los minutos Siempre lo hace Se pone de Griezmann Digamos Por detrás del punta Bueno, un sitio perfecto para él Buena posición Puede jugar perfectamente media punta No, no, no Es que puede jugar ahí Porque en el sistema de Koeman En la banda yo no lo veo Sí, dígame Don Luis Que si sigue haciendo las cosas así Koeman Como nosotros le sugerimos Va a hacer carrera en el Barcelona Eso es No se puede decir mejor Eso es Bueno Fíjate lo que te digo Eso es Y también Marcos Ahora llega un momento en la temporada En el que el Barça Que ha estado horrible en Liga Puede empezar a corregir Porque le queda ese partido contra el Atlético Y luego es obvio Y después Hay un Sevilla-Real Madrid Un Real Madrid-Atletico-Madrid Se van a quitar por ahí algún punto Si el Barça está fino en tres partidos Se puede acabar metiendo ahí Sin duda Porque además eso Bueno, el Barça ya cometió muchísimos errores Pero curiosamente los errores del Barça Han sido En Getafe Que pierde Empata-Vitoria Y luego ya La derrota contra el Madrid Contra el Atlético Pero a partir de ahora El calendario que lo tiene bien anotado Uy, Dembélé Que jugadita a través de Dembélé Le falta atinar el punto de mira Se marchó de nuevo De un par de jugadores Quebró dentro del área Para ponérsela en la diestra Remató desviado Qué lúcido está con el balón en los pies Para mí es la gran novedad de Dembélé Que a veces se enredaba Y hoy está realmente lúcido En todo ese tipo de acciones Decía que ese es el objetivo de Koeman Y el objetivo del Barça Está recuperando jugadores Está incluyendo jugadores en la lista Aquí Messi lo está viendo por televisión Ese segundo partido que Messi descansa Fue suplente ante el Betis Por lo tanto Esa gestión del descanso de Messi También le puede venir muy bien para la Liga Otro gol de la Juve, Bruno Sí, es el tercero ya Para poner el partido ya clarísimo Te he pillado, ¿no? Lo vas a ver más tarde Sí Vale, vale Vamos a contar la intrastoria Lo ha marcado Morata, creo Bruno lo ve como medio minuto Minuto más tarde No me lo pone todavía ni en la web En la que lo miro Es así de bestia 3-0 ganará Lo ha parado Álvaro Morata En el punto de penalti Se ha marchado bien de dos jugadores A la asistencia de Chiesa Y ha marcado Que por cierto Es como vamos a mirarlo bien Pero Álvaro Morata Lleva unos cuantos goles Ya, no lo está haciendo Iguala, yo creo Con Haaland y con Rashford Como máximo goleador Han metido cambio el Sevilla Ronquillo Y mete triple cambio Lampard Sí, Lampard va a hacer varios cambios Sille se va O entra, mejor dicho Se va del campo Mateo Kovacic Y en el Sevilla Se ha ido el mudo Que yo no lo he visto En toda la noche ¿Quién ha aparecido? Y ha entrado Muli Hoy ha sido el mudo E invisible ¿Tu favorito Chazarri? No, mira Te doy una cosa Si quiere poner al mudo Que sea en noches como hoy Porque hoy no te hace mucho daño Hoy, bueno Ya está la clasificación hecha Ahora en el partido En el momento que haya Un solo compromiso Por favor Ya está bien Ya está bien, creo yo O sea que tú igual Lo sacas En ese tono Chazarri En enero te lo llevas De ríos magos Te lo llevas por ahí De paje mayor Te lo sacas por ahí De Sevilla Bueno, en enero Y por qué no ya Lo que pasa es que No llega ni una sola oferta El futbolista que viene sobrando Ya desde hace mucho tiempo Y hoy, pues bueno Ha salido También es verdad Que el Chelsea Tiene mucho más físico Que el mudo Y qué equipo No tiene más físico Que el mudo Y no ha hecho absolutamente nada Bueno, ya están Zille, Kanté Y Muntz Sobre el campo Marejozú ¿Qué harías tú Con el mudo básquet? Hay que decir Que el mudo básquet Tiene bastante calidad Tiene mucha calidad Tiene mucho porte Pero para vestir Para jugar al fútbol Tiene mucho tiempo Me decías Me decía el vándalo de Escorial Que le podían quitar por fuera De juego a Morata Pero no ha sido gol Ha sido gol Ha sido gol Pero parecía que podía estar en 22 de la segunda parte Doble cambio de Tuchel Uno más sorprendido un poco Bruno ha entrado Backer por Kim Porque el otro sí que es más normal Hombre por hombre Ander Herrera por paredes Un cambio defensivo a priori Sí, el de Backer es para meter Seguramente Meterle ahí de carrilero Y que Diallo pase a ser central Seguramente Y bueno El otro Yo creo que sí que le puede dar Ander Herrera Algo más de claridad En el centro del campo Vamos a darle su sitio Alfonso El portero de Sevilla Que ha hecho una magnífica parada Bien, bien hombre A un error ahí de Diego Carlos En la salida Que ha provocado Una llegada peligrosísima Ha metido la mano El guardameta del Sevilla Bueno, que se vayan quedando También con estas cositas En los días de debut Muy bien La que ha tenido El Peche Que paradón de David Egea Las cosas como son La primera pelota Que ha tocado El jugador recién incorporado Backer El lateral zurdo Bueno, pues dentro del área El paradón La mano abajo Inconmensurable David Egea Evitando el segundo del Peche Qué buenísima Borja La ha sacado bien Sí, ha sido tremendo En la acción del primer gol No estuvo bien David Egea Pero ahí ha demostrado Unos reflejos tremendos Ahora cuidado Que se duele un poquito Recordemos que el otro día Se marchó lesionado Importante que pueda Mantenerse en el campo Pero espectacular El paradón de David Egea Balón para el Barça Está Dembélé de capitán Adriano Claro, Dembélé es de los once Que están en el césped El más veterano El que más años lleva En el primer equipo del Barça El mundo se acaba Correcto Se ha marchado Lengret Y el brazalete es para él Para Dembélé Sí, es que lo extraño Es que lo extraño es que lo fuera Lengret Antes Porque Dembélé había llegado Es verdad Dembélé había llegado antes al Barça Gol en Inglaterra Orga Gol, 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 gol Bueno, pues Marquinhos dentro del área Mala defensa del United Pedía Cavani fuera de juego Pero este gol puede valer oro 22, segunda parte United 2 Marcó Marquinhos para el PS 2 De esquina en el Pijuán A favor del Chelsea Va a golpear Emerson Flanco izquierdo Gol, punto de penalti El intento de remate arriba Espectacular Espectacular Desde luego la actuación de Giroud Por todo lo que está haciendo nosotros los goles Se marchó fuera Seguimos 0-2 El Sevilla ha vuelto a bajar su nivel en los últimos minutos Pero ya Pablo es pasar los minutos, ¿no? Ha hecho mucho daño el segundo gol Ha pasado el Sevilla defensa con tres centrales Y está en los carriles Ocampos y Cundé Ocampos por izquierda La verdad que es un poco la señal posiblemente De lo que ya este partido podamos esperar El Sevilla yo creo que tiene en su subconsciente Que ya está clasificado Que ya va con un 0-2 Y que lógicamente no va a ser sencillo Aunque también coincido en que si hay un gol de por medio La toalla no se arroja Igual es esta que la ha recuperado Munir La tiene Munir por dentro Joel Leziri venía corriendo en horizontal Buscaba la vertical para salirse del fuera de juego Pero no le dio tiempo a cambiar la dirección Le había puesto solo de gol Munir Venía en dirección contraria Atención, hay una roja en Inglaterra Para Fred, el jugador del Manchester United El partido estaba realmente caliente Fred y Paredes se las habían traído tiesas en el primer tiempo Estuvo listo Tuchel Suprimiendo del campo a Paredes para entrar a Ander Herrera No tan rápido Solskjaer y Fred Vamos a ver la acción Por la cual ha visto la segunda cartulina amarilla Bueno, la entrada sobre Ander Herrera Se la ha llevado por delante Segunda tarjeta Por lo tanto, yo creo que Justa la expulsión del brasileño Se queda con 10 al United Sí, yo creo que se precipita ahí para abajo Es la segunda Y tú llega tarde, ¿no? Eso es, llega tarde Justo en el pase Nada Sí, ahora Chazar El partido está a 0-2 Y el debate ya no sirve tanto, ¿no? Pero el sevillismo, ¿qué prefería? ¿Ser primero? ¿O meterle mano al Madrid en Liga? Yo creo que meterle mano al Madrid Evidentemente, después de una derrota Pues siempre te quedas sin sabor, ¿no? Claro, es lo que queda ya Meterle mano al Madrid, ¿no? Sí, sí Una buena parada de Neto, ¿eh? Sí, sí Una muy buena parada de Neto Y la ha cogido Y se la ha quedado Y ha volado Neto Y como dices No ha dado opción a rechace ¿A dónde Neto? Yo creo, Flaky Que el Barça ya ha bajado el pistón Tiene el partido hecho Y a verlo pasar, ¿no? Fíjate cómo está el calendario Joder, imagínate Con lo que le queda de aquí a Navidad Que parece que son 20 días Y tiene un porrón de partidos Bueno, todos los equipos Pero fíjate lo que tiene Con lo cual Koeman Pues haciendo bien Dando descanso a Griezmann Que ha cumplido Dando descanso a Lenglet Jugando después de ese esguince Y a pasar el Realba también Ya son tres partidos completitos del Barça Sí, bueno Falta que llegue Falta que llegue Un gran equipo Que te venga a buscar Pero de momento Los últimos tres partidos Aquí ya Sobre todo La magnitud es De dónde venía Que venía de la derrota Del 1-0 del Metropolitano Perdón Del Metropolitano Y era un momento de muchos nervios De mucha tensión Porque el Barça se ponía A nueve puntos Y está a nueve puntos El Atlético de Madrid Y ahí tomó una decisión Que ahora Es muy fácil decirlo Pero dejó a Messi en casa Dejó a De Jong en casa Sí, lo ha gestionado Claro Ojo a la falta del Sevilla Flanco Escorradito un poquito a la derecha Y va a golpear Munir Está llamando la atención El árbitro portugués A los futbolistas Le va a pegar Munir 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 Prácticamente a portería vacía Luego levantó el banderín El asistente Se marchó fuera Aprovechamos Flaky Para el resultado Estamos en el 29 Se cumple ahora mismo De la segunda parte Se mantiene con los goles De Gritman Breitwit y Dembélé De penalti El Ferengbaros 0 Barça 3 28 y medio Segunda parte Ataca el Chelsea Puede rematar Giroud Gol, 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 gol Dios mío Para el hat 3 Espectacular del francés En un centro de colocante También muy preciso Giro de cuello contundente Y entra al techo de la red Tercero de los ingleses Que arrasan en el Pizjuán Estamos en el 28 Ya casi 29 Sevilla 0 Chelsea 3 El hat 3 De Giroud Vaya, festival de Olivier Giroud ¿Cómo sigue el partido En Inglaterra, Borja? En el 28 Ya de la segunda parte El porvenir de este encuentro Muy complicado Para los Diablos Rojos Con 10 Y por detrás en el marcador United 1 PS2 Más resultados, Bruno En el grupo del Barça Con un gol de Cristiano Y otro de Morata Juve 3 Dinamo de Kiev 0 En el grupo F Empató la Lazio Marcó inmóvile Dortmund 1 Lazio 1 Ahora mismo el Dortmund Estaría clasificado Pero todavía no como primero Y Brujas 3 Zenith 0 Además de Champions Liga Smart Bank Se juega en Castalia Sidro En Castalia Estamos ya en el 75 De partido Y aquí Dani No ha habido disparos Entre palos No lo ha hecho el Zaragoza No lo ha hecho el Castellón Hay mucho miedo a perder Castellón 0 Zaragoza 0 La segunda parte ya en marcha En Lugo, Sara Casi dos minutos De esta segunda parte Dani Lugo 1 Las Palmas 1 Madrid, baloncesto, Marta Abierto distancia El Real Madrid En el marcador Gracias a los 12 puntos De Fabián Coser Todos ellos en el tercer Cuarto Últimos 10 minutos De partido Real Madrid 68 Vasconia 58 Hasta aquí la ronda Y llegó Juan Y Ponce El tercero del Chelsea El tercero de Giroud Y llega con Plus Ultra Seguros Porque todos estamos adaptando Nuestra forma de vivir Plus Ultra Seguros Quiere acompañarte En esta nueva etapa Cuidando de ti Y de los tuyos Plus Ultra Seguridad que se comparte Hay que rendirse palo Porque hay que decir Que Giroud ha metido Tres golazos impecables Y además cada uno De factura diferente Demuestra el registro De futbolista que es Demuestra que es el delantero Centro de la selección Campeona del mundo Y lógicamente No es sencillo El parar así Además de Bueno De que El posiblemente Es el finalizador De muchas otras cosas Que el Chelsea Ha hecho muy bien Ante el Sevilla Es lo que se llama Un hat-trick perfecto Ha marcado el primero Con la zurda El segundo con la derecha Y el tercero de cabeza Ha habido mucho Jijijaja con él Porque es verdad Que en el Mundial de Rusia No estuvo acertado De cara a gol Pero está a siete goles De igualar con Henry Como máximo goleador De la historia De la selección francesa Eso por favor Que no lo haga Que marque seis más Pero que ya no marque más Que se frene Porque en fin Una cosa es una cosa Y le enviará Mbappé Lo va a conseguir Dani Ya lo verás Pero el peligro de esto Yo veo hasta cierto punto razonable Que los petegui de descanso Porque ya estás clasificado Pero claro Si el partido se te convierte En una verbena Ya cambia la percepción Y este 0-3 Empieza a ser ya un marcador Bastante duro Que deja mal al Sevilla Evidentemente Sí Yo confío Confío Chazarri En la capacidad psicológica Que tiene Lopetegui Para recuperar al equipo De cara al partido Pero es verdad Que si te meten Un viaje importante Igual al grupo Le entra alguna duda Sí Toda derrota pasa factura Evidentemente La de hoy se puede explicar Y se puede entender Perfecto No pasa nada Pero es verdad Que muchas veces Estas cosas las vemos En el fútbol Que tú pierdes Y ya parece que hay algo Ahí que ya chirría No vuelves a coger La buena dinámica Bueno vamos a ver Miguel Ángel Yo soy de la opinión A ver Hoy es cierto Que estamos viendo De un Chelsea superior Pero el equipo viene De seis victorias seguidas Sí Tampoco lo podemos olvidar Sin duda Y hoy era el día Si quieres hacer descanso Y quieres poner un once Más rarete Pues hoy Lo que sí es cierto No sé si estaréis conmigo Es que hoy el Sevilla Da la cara Y consigue ponerse primero de grupo Y ya el partido del Madrid Lo ves de otra forma Y ya puedes decir No es que ya hemos quedado primeros A partir de ahora vamos a seguir Era lo más reciente La pescadilla y la cola ¿No Pablo? Claro Es tan complicado El acertar siempre Esos son los efectos De la derrota Pero hombre Ya el 0-3 Que te deja mal Porque es un marcador Demasiado duro Si tú hoy sales Y 0-1 1-2 Pues bueno Pues ya está Otro partido Se pierde Se entiende Y a por el Madrid Pero ya este resultado Ya te digo Que en los próximos días No va a gustar aquí nada Bueno El partido está decidido Es un 0-3 Y los tres goles Los ha marcado Giroud Y el que es verdad Lo ha cazado Flaky Don Luis relativamente pronto Trincao No está trincao maravillado No está Don Luis a tope Está bien Dembélé Que pruebas a tirar Puertas desde fuera del área No y que ha pegado Y que ha pegado Tres carreras Sí sí Ha pegado tres carreras Que yo no lo recuerdo Lo que pasa Que sobre todo En la primera carrera Que fue maravillosa Llegó mamá Y no vio la portería Pero hizo una jugada fantástica Pata negra Pata negra A 12 Ponce Enrique Puig para Braithwaite Enrique Puig Este para adentro Para Junior El último pase No fue del todo bueno Dani Decíamos que a 12 del 90 En el Pijuán 0-3 Resuelto Ganó el Chelsea Y resuelto también en Hungría 0-3 Gana el Barça Ponce Mis amigos Que dicen que cuando Todo esto termine Lo que quieren es Volar 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 Bueno pues perfecto Con el plan Santander One Iberia Plus Ya puedes empezar a sumar avios Para viajar y disfrutar Por ejemplo Joan Carlas Fin de semana en paradores Pues estrena coche Con un renting del Santander Eso sí Y te puedes llevar Hasta 25.000 avios Y si quieres Dar la vuelta al mundo Joan Carlas Pues en el coche mismo En dos días Trae eso sí Tu plan de pensiones Y sumas hasta 500.000 avios Eso sí Consulta también Condiciones y fecha De validez de las promociones En bancosantander.es Claro que sí Joan Carlas Con Santander One Vamos Despega Y disfruta Y viaja con nosotros Si quieres gozar Si quieres gozar Y disfruta Con Santander One Y disfruta Ya lo tenemos Mucho mejor Se marcha Larson ¿No? ¿O qué? Sí señor Martin Brightwhite Uno de los grandes protagonistas Esas de la noche Que ha marcado un gol Hay que guardarlo para el Cádiz Y ha provocado un penalti Y entra Conrad de la Fuente Tendrá 10 minutos el chaval Pues fíjate Fíjate que estaba pensando Que si con este equipo Que es Neto Des Mingueza De John Junior Pianic Aleñá Trincao Ricky Puch Dembélé Y ahora Conrad Y Dembélé de capitán Sí Solo hay dos jugadores Por encima de los 30 años Neto Y Pianic Sí, sí Es llamativo Habrá que ver la media y tal Pero Bueno es que son muy jóvenes todos Más todos los que no están Que van a entrar en el equipo Y bueno Entiendo Jordi Que Brightwhite va a ser titular Contra el Cádiz Sí Porque además Es una cosa que El Cádiz también puede ser un equipo Que se encierre atrás Y parece que un poco La fórmula Brightwhite te permite Combatir a estos equipos Que se cierran Pero Jordi Pon la mirada un poco más allá La semana que viene Se la juega Esa primera plaza Contra la Juve ¿Brightwhite titular ahora mismo o no? Ahora mismo sí ¿Por qué no? O sea, tú crees que va a jugar Contra la Juve En el partido decisivo Pues yo creo que se sigue Con estas sensaciones Y acumula su cuarta titularidad Contra el Cádiz Y nuevamente Se le ve como una Llave Para abrir esas defensas cerradas Y los mediapuntas Se encuentran cómodos Con él abriendo espacios ¿Por qué no? Bueno y aparte de Luis Porque implica dejar fuera A uno de los golpes Yo creo que a un delantero centro Que está en racha De gol No se le puede dejar en el maquillo Tiene que seguir en el equipo De Luis Claro, sí, sí Porque está cumpliendo bien Y las dos funciones La de facilitar un poco El trabajo de los otros Y meter goles Que no hay que Hay que descuidar el asunto ¿A quién no estará? Trincao Trincao sí que no estará No, ese seguro Para aclarar las cuentas Iba a decir que al Barça En ese partido contra la Juve Le vale perder 0-1 Y le vale también perder 0-2 Porque la diferencia de goles Es mayor La que tiene el Barça Que la de la Juve Es el 0-3 Lo que le dejaría Segundo de grupo Y el 1-3 también Porque la Juve Al marcar más goles a domicilio En enfrentamientos directos También la adelantaría A mí me parece Me parece que es importante Ser primero Sí Porque equipos como el City City, Liverpool Bayern Son primeros Son primeros Y es un lío Y aparte que ya no te podría tocar la Juve Porque la Juve está en tu grupo Y por tanto no te puede tocar En la siguiente eliminatoria Yo creo que para el Barça Es muy importante ser primero Y luego Dani Tengo un dato para Jordi Que le va a gustar Pasen como segundos Se le reducen las opciones Efectivamente Y tú decías Sí, sí, claro Que tengo un dato para Jordi Que le va a gustar Dígame que apunto 5 por 2-700 Ah, esto es buchaca Tres y medio a la buchaca Más nueve Por entrar en fase de grupos Son 22 Más otros 10 Por pasar de ronda Son 32 A la buchaca Tiene razonito Igual te pagas Igual te pagas El fichaje de Eric García Con victorias de este tipo Jordi Eso está presupuestado En alti para el Chelsea Uy, qué balón que se lleva Ricky Puig Se va a quedar solo Viene tu momento Jordi, coge aire Jordi, Ricky Puig Se la regala Dembélé Dembélé controla Se la concede de nuevo a Ricky Puig Y ahí se acabó Bueno Se perdió la opción Ahí Ricky Puig Pecó de generosidad No quiso acabarla Y se pierde la ocasión Ahora Ricky remata La saca a la defensa Penalti en el Pijuan Sí, sí A favor del Chelsea Sergi Gómez Que no puede físicamente Con esta bestia Que es Giroud Que además Si ya no está en la historia Que va a entrar con un hat-trick Cuatro en un partido de Champions No debe ser algo muy común No debe ser nada común Y es la opción que tiene Messi Sí, bueno Va Giroud Que no es jornada jornada Yo no lo tiraba Ah, fíjate Yo hago el hat-trick Y no lo tiro Yo lo tiraba de tacón No, hombre, no Por favor Ahí está El chaval Alfonso Y preparado Giroud Para completar Todavía más Su noche espectacular Ahí va a pegar Con pierna izquierda El delantero francés El delantero francés No lo mete No lo mete No lo mete Se para otra vez Otra parada Pues toma El techo de la red Vaya gol Gol, 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 gol Gol Del Chelsea Gol de Giroud Que arrasó el Pizcuán Una noche Que seguro que no olvidará Sevilla 0 Chelsea 4 Madre mía que feria Atención, Brunito Cuidado Que hay gol En Castaño ¡Gol, gol, 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 gol! De César Díaz Para el Castellón En el feudo al Vinegro No había ocasiones No había tiros entre palos Y aprovechó el delantero de la mancha Aprovechó un error del Zaragoza Para plantarse solo ante Álvarez Y marcar el primero de la noche Marca el Castellón Que sale provisionalmente del descenso Marca César Díaz Castellón 1 Zaragoza 0 Celebramos Juan ¡Ave César! Lo celebramos con Plus Ultra Seguros Quienes te ofrecen la mayor seguridad y confianza para ti Para los tuyos en cualquier circunstancia Plus Ultra Punto es seguridad que se coma Pero ya Ronquillo es un escarnio Y se en marcha Oliver Giroud Que ha marcado cuatro goles Evidentemente nunca la había conseguido en Champions Ronqui Qué pena que no se le puede dar una ovación ¿Verdad? Con el campo vacío por el COVID La hubiera recibido Seguro La hubiera recibido seguro Seguro, eh Y entra Timo Werner En lugar de Oliver Giroud Hoy el gran protagonista del partido Y yo pensaba Para que veas a hacer lo que sé de fútbol Que yo pensaba que era una buena noticia Que jugara Giroud Y no jugara Timo Werner Pues nada Claro, claro Pues con César 0-4 Cuando tienes enfrente a Sergi Gómez Esa noticia Pues no es tan mala, ¿no? Entonces, en fin Bueno, es un marcador duro Esto no es de recibo Es decir, no pasa nada Porque tiene mucha coartada el Sevilla Pero hombre, un 0-4 te pesa Un 0-4 te duele, ¿no? Y la verdad es que no ha estado No ha estado nada bien el Sevilla Entre los suplentes del Sevilla Y los suplentes del Chelsea Se ha demostrado que ha habido un mundo de diferencia Y espérate que esto no ha terminado Yo creo, Santi Tú tienes más experiencia que nosotros Más en el sevismo Pero la moral de la tropa Vamos a ver qué tal llega el Sevilla Contra el Madrid No tiene por qué verse afectada De una forma radical Porque eso es una película completamente diferente Es más, puede aumentar el hambre de un equipo Que venía con seis victorias consecutivas Te queda un poquito esa sensación de... Sí, de decir, coño No he competido, me han metido cuatro Exactamente Y no he hecho partido Esto no es lo que estaba previsto Y te cojo un poco a pie cambiado Y bueno, vamos a ver la reacción frente al Madrid Porque ante la Champions League Lo van a dar al VAR Va al lado contrario Ya pasó aquí el partido con el REN Que el colegiado Que va a ver Marcha a la pantalla Que está en el lado contrario de los entrenadores Que puede ser Y a ver qué puede estar mirando Qué puede estar mirando Ni idea, ni idea Me ha pillado Potencia el penalti review Nos dicen por aquí Posible penalti Pues vamos a ver Si es una mano Si es un lío Un derribo Y a favor, sobre todo De qué equipo es Lo vamos a ver a través de la pantalla Es remota Plantea remota El penalti El penalti sería para el Chelsea otra vez Mano Aunque venga de rebote Aunque venga de rebote Pero ya de por sí De base A ver, a ver Corre tranquilamente Va a coger la pelota Prefiero perder el cordero Por cierto Prefiero perderlo para que no sea penalti Y dice que pim, pam, pum Pelota para el Sevilla Malón para el Sevilla Aquí empaca el cordero Y tú que feo detalle Que me hayas levantado un cordero En un día como el Pero bueno Estas fechas están señaladas Te lo enviaré Pero te lo enviaré vivo A mí A mí Y con la lana A ver Ganarte a Tim es lo mismo Pero humillar a Bruno Que lleva dos meses Muy subido Eso me pone Sí, sí, sí Es verdad, es verdad, Bruno Te has pasado, Bruno Y ahora que te sé aguantar Lleva dos meses De humildad De humildad, es verdad Encima está ganando el Castellón Así que le puedes decir Lo que te dé la gana Falta para el Ferenbaros Y a ver si llega El cuarto hombre del Barça Flaky Lo cuelga dentro del área Error de aleñar el despeje El mismo lo arregla Balón dividido Y un rechace Finalmente va a ser córner Dice el árbitro Córner para el Ferenbaros Qué pena Jordi Aquella acción de Ricky Puig Estuvo demasiado generoso Creo, ¿no? Yo creo que sí Hubiera hecho lo que decía Don Ruiz Sé egoísta Oye, tírate ¿Por qué no ha chutado? Yo creo que le ha Tenía que haber chutado Pero está haciendo buenos minutos Ojo, el centro del Ferenbaros Se pierde Yo creo que él Ve a Dembélé llegar Y piensa Estoy llegando yo Casi, casi Con el marcador Como dice Adrián Exacto Se la doy a Dembélé Pero fíjate que Dembélé Ha dicho No, no, intenta marcarla La culpa de Dembélé Que está jugando Un partido extraordinario Pero el paso es malo, Marcos A ver, Marcos En esa jugada es culpa de Dembélé Menos mal que está aquí Marcos Porque la verdad Eso es un desastre Bien Marcos Pero ¿por qué no acaba él? Que está fresco con energía Ah, bueno Pues si ya le ganaba el defensa No llegaba ¿Qué es? Ricky, decís Sí, Ricky, claro Porque iba con el frano El ha pensado Que ha asegurado con Dembélé Y ha complicado Pero si acaba de entrar en el campo Tiene energía Tiene fuerza Cómete el campo Efectivamente Yo llevo 10 minutos Mirando al trinchao fijamente Trinchao Ah, que es trinchao Y no lo ves Y no lo ves Y creo que no es malo No es malo Y no lo ves Pero es como la pizza con piña Que tú miras la pizza con piña Tiene calidad la piña La pizza Pero junto No cuadra No cuadra No le sale Pues tengo una cosa Se va a ir bastante frustrado Trincao Pero es que no le sale Pero es bueno Ojalá los Aleñá Ojalá Fláquil Se van subiendo un poquito Al carro del Pucán Sí, y él se va quedando Ojalá Fláquil, los Aleñá Si los Ricky Estuvieran tantos minutos Como este trincao El Aleñá está teniendo minutos ¿Quién? Son posiciones diferentes Son exacciones No, no, no Digo a la hora de las oportunidades Primero olvide que les convoque Cuando les convoquen No, exacto Ahora que juegan Ya quieren que sea titular Son exacciones Claro Además en cada partido Tengo que recordar lo mismo El entrenador le dijo Lo que le esperaba Ricky Puch O sea, y le está dando Más minutos de los que yo me imaginaba ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos ha tenido? Hombre, 30 minutos Hoy le ha dado medio No, hasta hoy Hasta hoy No, no, no Hasta hoy Pero dime Pero Marcos Si te pregunto el dato Que tú los tienes a mano ¿Cuántos minutos tiene Ricky Puch Hasta el día de hoy? 25 ante el Dinamo de Kiev Y después jugó 3 ante el Getafe No tengo más preguntas Una hora de juego En los dos últimos partidos de Europa 28 minutos hasta hoy No, no, no Como dice Marcos Que Koeman le dijo Que aquí no iba a tener minutos Pues le está dando más minutos De los que pensaba Y yo creo que no hay debate Claro Porque habría debate Pero si el equipo está ganando 0-7 En dos partidos fuera de Europa No, que no Yo creo que habría debate Si Koeman no apuesta por los jóvenes Claro Pero el caso de Pedri Ha tirado la puerta Y es súper temor Yansu Fati Yansu Con 18 años Y milleza Con 17 Oye, esto es estrictamente Una discusión futbolística Evidentemente A mí yo creo que futbolísticamente Está desaprovechado A punto de llegar la sentencia Para el PSG Para mí Bruno Acaba bien Porque no le ofrece Una línea de pase clara A Neymar tampoco Creo, ¿no? Sí, se hace un pase Un poco Un pase horizontal Prácticamente con la pierna izquierda Lo tenía que dar sí o sí Con la pierna izquierda Le podía haber llegado A Neymar Pero es cierto que Le acaba bien Le acaba con la zurda No era un remate fácil Y era posible Que Mbappé marca la gol Ronqui, ¿cuánto se añade en Sevilla? Tres minutos Se ha consumido medio minuto Adri, lo tenemos también en Hungría Sí, lo mismo Tres minutos Quedan dos ¿Alguna novedad Bruno En el resto de partidos En el tramo final? No, sigue empate Uno se ha partido Entre Borussia, Dormundi y Lazio En el grupo del Barça Se llueve tres Dinamo cero El Madrid lo tiene controlado Contra Vaskonia, Marta Cómoda renta De los de Pablo Lasso Que mandan por ocho En la recta final Ya del partido Tres minutos Para el final del encuentro Real Madrid 83 Vaskonia 75 Flaki Balón para el Barça Acabó en las manos de Neto El Barça ya A un minutito De cerrar Tras cinco jornadas Ese 15 de 15 Y llegar al partido Del martes Ante ¿Cómo lo has dicho eso, Marcos? No, el equipo que más Perdón, me he equivocado El equipo que más puntos Ha sumado Junto al Bayern No, el Bayern empató El Bayern empató Y ayer el City también El mejor El mejor No, no Es el que más puntos lleva Sí, Marcos ha corregido bien Sí, sí Después a final de temporada Veremos si es el mejor O no es el mejor Pero de momento De momento impecable Está siendo el mejor De los mejores, vamos Balón para Mingueza Esto se va a acabar en nada En 45 segundos Es lo que le queda El partido con 0-3 15 de 15 Para el Barça Que decía el martes Ante la Juve Cierra fase de grupos Con muchos resultados Sobre la mesa Como decía Bruno Que le darían el primer puesto Ojo el balón para Dembélé Que recibe solo Intenta la vaselina Se le marchó fuera A Dembélé El pase fue de Ricky Puig Buenísimo No lo aprovechó Dembélé Ahora sí Inglaterra Gol del PSG Combinación letal Entre Mbappé Rafinha y Neymar Que a puerta prácticamente vacía Sentencia el partido Doblete de Neymar En un partido crucial 91 de partido En Old Trafford Manchester United 1 Paris Saint Germain 3 Gol importantísimo Porque de esta forma El PSG le gana El gol a Veras Particular al United Ganó 1-2 el United En el Parque de los Príncipes Así que este gol Muy importante Para los parisinos Bueno Y va a sacar Bruno Adelante un partido Que es el partido De la jornada En la Champions Obviamente Un partido adelante Que se le ha puesto complicado En los primeros minutos De la segunda parte Bueno Viendo el desastre Que ha sido el inicio De la segunda parte Yo puedo decir Que no lo ha merecido Al menos un 1-3 No lo ha merecido Se acabó Flaky Se acabó 15 de 15 Para el Barça De nuevo la unidad Vele funcionó de maravilla Ronald Koeman Lo hizo en Kiev Hace una semana Lo ha hecho hoy en Budapest Los goles de Griezmann Bredwitt y Dembélé De penalti Para este Ferenbalos 0-3 El Barça A cerrar ante la Juve El martes en el Camp Nou La clasificación Como primero de grupo Cierro ya con Nadri Pero no llega ni el del honor Para el Sevilla Santi Que lo ha tenido Era un remate Una jugada ahí De Oliver Torres En una medio chilena Que fue un centro Para que intentara rematar En el City Lo hizo Pero a las manos del portero Esto se acaba 48 Final del partido La noche de Giroud 0-4 Ganó el Chelsea En el Pijuan Acaba la noche Champions Lo vemos ya Con inalámbricos enseguida Pero acaba también El partido en Castalia Sidro Así es Acabó con victoria Del Club Deportivo Castellón Valió el gol De César Díaz En el 84 1-0 Victoria de los alvinegros Que provisionalmente Salen del descenso Ojo al Zaragoza 6 derrotas seguidas 9 en los últimos 12 partidos 3 puntos de 36 Iván Martínez Peligra Podría haber destitución Hoy mismo Abrazo Sidro Pendiente de lo que pase Con el entrenador Que ya era nuevo Del Real Zaragoza Que no acaba de arrancar Inalámbricos Ahora del Sevilla En el 0-4 Ni una Ni una Se ha marchado Deportivo saludo también Entre Lopetegui Y el técnico Fran Lampard Del Chelsea Ahora Charlan Giroud Y Nesiri En la bocana De vestuarios Para el intercambio De camisetas Y un detalle Joan Jordán Con la tarjeta Que ha visto Se va a perder Nosotros ha visto Muchas cosas buenas Infelizmente Ha pasado Las cosas que Defensivamente No se puede Se pasar Tenemos que Trabajar mejor A esto Porque Sábado Tenemos una partida Muy importante Dentro de la liga Y una partida Que tenemos que estar Todo preparado Muy bien concentrado Ha costado Parar a Oliver Giroud Cuatro goles Ha sufrido el equipo Defensivamente Para parar al delantero francés Un delantero muy bueno Se posiciona muy bien Ha hecho golos De un verdadero delantero Felicitación para ellos Y seguimos trabajando Con la cabeza levantada Te veo muy serio Has ganado títulos El Sevilla siempre ha competido ¿Es la derrota más dura Desde que juegas en el Sevilla? Por la forma Si es la derrota más dura Claro 4-0 Eso había pasado una vez Pero que tenemos que seguir Levantando la cabeza Y seguiendo adelante Porque sabemos Que vamos a enfrentar Grandes equipos Lo más importante Es que tenemos Nuestro objetivo alcanzado Que es la octava de final ¿Se puede sacar Alguna conclusión Alguna enseñanza De este partido? De esta derrota? No, creo que Bueno, no pone Diego Carlos Paños caliente Y a mí me parece bien Porque podría haber dicho No, bueno Había muchos cambios Estamos clasificados Ahora viene el Madrid Pero no Me parece que hace bien Jugador importante en el Sevilla Diciendo Es la derrota más dura Desde que estoy aquí Con otro 4-0 Que recordaba Acabó el partido Y es noticia en Inglaterra La Borja Expulsado Y provocó también Modificaciones en los cambios Se acabó el partido Importante Valdepeñas Bueno, que la deguste Con gusto Con tranquilidad Con calma Y con pausa Pero se la voy a dar A Ousmane Dembélé Que creo que ha hecho Un grandísimo partido Ha marcado de penalti Ha dado la asistencia A Bredwitt en el segundo Y en la segunda mitad Ha estado en plan mandón Así que Ousmane Dembélé Mucho tiempo después Se gana El pata negra de Carrusel Pues para Dembélé Va la primera caja Pero me temo Santi Que la tuya igual Va para afuera ¿No? Sí, ahí para Londres Para Londres Para que celebre Giroud Su noche mágica De Sanchez Pijuán Cuatro goles Pero si dejamos Una botellita Para brindar Por Alfonso Y que tenga Una buena carrera futbolística Por el portero de Sevilla No pasa nada ¿Verdad? Pues claro que no Ahí va Para él también va Ese pata negra Valdepeñas Marca más premiada Siete denominaciones De origen Bajo una misma marca Tradición Pasión y calidad La mejor bodega del mundo El mejor vino Para el mejor partido Anda cántamelo Cheo Por Dios Venga yo te lo canto Ay José Yo el hijo García Carrión Yo tomo mi pata negra Que me alegra el corazón ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Algunos datos del partido Esco? Pues mira en el Sevilla Chelsea Diecisiete remates del Sevilla Tres a portería Catorce remates del Chelsea Siete entre los tres palos La primera vez que en competición europea El Sevilla en casa encaja esto Bueno hemos dejado que acabe el partido Del Sánchez Pijuan Pero hombre tira el himno por ahí Coque dale un poquito de caña Ahí Está sonando el himno del Córdoba Hombre nos hemos hecho el Córdoba ahora mismo Ahora ¿Qué remedio? Éramos del Ibiza Somos del Sevilla por palo También somos un poco del Racing Somos también del Zaragoza cuando está No sé qué De los equipos de los comentaristas Un aplauso para el nuevo Es que está el nuevo entrenador De Carrosel Deportivo Nos atiende 30 segundos Del Córdoba Del Córdoba Que se llama Pablo Alfaro Un aplauso Entrenador del Córdoba Pablo Alfaro Muy buenas Muy buenas Enhorabuena hijo Enhorabuena Muchas gracias Muchas gracias Es un club histórico Y qué gran ciudad Gran ciudad Gran afición Aunque ahora no puedo entrar Y un reto muy bonito por delante Pero también Pablo Muy complicado Sí Bueno Iniciamos un proyecto nuevo Es cierto Lógicamente no nos vamos a alejar Porque no es mi intención De alejarme de vosotros Hombre claro Vamos aquí tienes una cláusula Durísima Por eso Pero sí Estoy muy ilusionado Creo que es un sitio Como decís Tiene historia Tiene ciudad Tiene estadio Tiene todo para poder Trabajar a gusto Las profesionales que están dentro Creo que vamos a hacer Un buen equipo Y bueno Y a pelear todos los domingos Por estar lo más arriba posible Domingo a las 5 de la tarde Real Murcia Córdoba Uf, ahí arranque Arranque potente Arranque potente Ahí bonito Ese partido suena segunda Ahí Lo es, lo es Se han llevado un entrenador De categoría primera Así que seguro que les va bien Pablo Y que sí Evidentemente Pablo sigue en carruseles Lacer en el larguero Ahora en Sevilla Lo que sea Sabes que Pablo es colaborador A saco siempre de carruseles Es un lujo Así que Pablo Te seguimos dejando currar Nos alegramos un montón Te queremos mucho Y te va a ir muy bien Bueno Y muchas gracias por el detalle A todos Por favor faltaría más Y a toda la afición del Córdoba Don Luis El partido hoy Tranquilito Baño y masaje Para el Barça Tranquilito Ha habido cosas interesantes Las hemos ya comentado Hay que esperar un poco También a verlos En situaciones Un poco más difíciles ¿No? Porque La perita hoy Era una perita en dulce Pero La han aprovechado bien La mayor parte de los jugadores Lo siento Pero me parece Que lo único Que no ha aprovechado La situación Hoy ha sido Trincao Trincao Ha hecho un partido Muy débil Muy tal Los últimos que han entrado Los han jugado bien Porque además Entrar cuando el equipo Ya está quedado Porque el partido Se ha ganado Es más difícil Porque no tiene La misma colaboración Que tenían los del principio ¿No? Pero ha habido cosas buenas La mayor parte de las cosas Espero que este chaval Mejore Porque creo que Si está ahí en el Barcelona Es porque tiene Tiene cualidades ¿No? Pero hoy Hoy la está escondido Un poco Bueno Sabe usted que En Carusel Hay tres nerachurros Tres interistas Borja Cuadrado Filippo Ricci Y Don Luis Suárez Miramontes Y hay uno del Milan Que es Jorge Escorial ¿Qué va a pasar Con el Inter Don Luis? Con el Inter No lo sé Porque está En la Copa Lo tiene crudo Un poquito Trema Don Luis Treme Que tiemble Que tiemble Venga voy a decirlo en una cosa Escorial también es del Inter Soy del Inter Y del Torino Sí Del Torino Sí señor Don Luis un abrazo muy grande Que vaya bien Buen trabajo chavalitos Un abrazo Igualmente Don Luis Si en Carusel tenemos Si en Carusel tenemos Un balón de oro ¿Cómo no vamos a ser líderes De Sería imposible no serlo Qué grande es Don Luis Venga seguimos en Carusel Deportivo Y analizamos La victoria del Barça Clara 0-3 Ante Ferén Baros En Budapest Y la derrota clarísima 0-4 Del Sevilla Ante el Chelsea Los cuatro goles De Olivier Giroud Seguimos en Carusel Carusel Deportivo Con Dani Garrido Cadena Ser Descubre la nueva promoción de Sportium.es Sportium te regala 11 euros gratis solo por registrarte 11 euros para jugar Además del bono de bienvenida del 100% de tu depósito Si ingresas 50 euros Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar Así hasta 100 euros Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de nuestros 3000 locales Apuesta por ti Solo mayores de 18 años Juega con responsabilidad En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella Invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia Porque si compartimos un sueño Siempre estaremos cerca unos de otros Bodegas Ramón Bilbao El viaje comienza aquí Carusel Deportivo Con Dani Garrido Cadena Ser 11 de la noche 10 en Canarias La última ronda del día en Carusel Juan, tuya es Pues hoy también han jugado los campeones Y no me refiero solo a los de la Champions Me refiero al mejor equipo de repartidores de suerte del mundo El equipo de la 11 Que de nuevo ha salido a las calles a repartir la ilusión Con el cupón extra de Navidad de la 11 Santi, Ortega, Sancho y Pescoa que te echan Sí, sí, que nos sacan de aquí 0-4 la noche de Giroud El Sánchez Pizcoa Vimos marcar cuatro goles al francés Así que ganó el Chelsea líder del grupo El Sevilla será segundo Ahora conectamos, Santi, un abrazo Y hasta el larguero con más 11 y media como siempre También acabó el partido Con buenas noticias para el Barça en Budapest Y con frío, Flaky ¿Qué nos traes de allí? Ya, Flaky Flaky nos ha dejado diros Qué fuerte Qué feísimo detalle 0-3 ha ganado el Barça Además recordamos que el PSG Ha sacado adelante un partido muy importante Borja en Inglaterra Con la exhibición brasileña Los tres goles El primero y el tercero de Neymar El 1-2 que fue crucial también De Marquinhos de Poco Sirvió el tanto de Marcus Rashford Para los Diablos Rojos Se acabó el partido Manchester United 1-1 Paris Saint-Germain 3 Resto de resultados, Bruno En el grupo del Sevilla Krasnodar 1-1 Rennes 0 Con este resultado Krasnodar es equipo de UEFA Europa League En el grupo del Barça Juve 3 Dinamo de Kiev 0 Grupo F Borussia Dortmund 1 La H1 Y Brujas 3 Zenith 0 Recordamos con estos resultados El Dortmund en ese equipo ya De octavos de final de la Champions Los goles del Barça Recordamos el 0-3 De Griezmann Buen gol además de Tacón De Bredwitt Y de Ousmane Dembélé De penalti Además, segunda división Estamos afrontando ya El tramo final de partido En el Ancho Carros El resto de partidos disputados hoy Leganés 1 Rayo Vallecano 0 Logroñés 1 Ponferradina 2 Cartagena 1 Español 3 Y Castellón 1 Zaragoza 0 Jugados ayer Fuenlabrada 0 Málaga 2 Y Girona 1 Mirandés 0 Y acabó Marta El gran partido de la jornada Liga Andesa En el Buisin Center Partido que vuelve a dejar Al Real Madrid Como líder invicto Con un inmaculado 12-0 Real Madrid 92 Vasconi a 83 Gran Fabián Coser Con 21 puntos Sin haber jugado En los dos primeros cuartos También Pierría Henry Con 21 puntos Destacados los de Ivanovic Los dos equipos Ahora a pensar en la Euroliga Gracias Marta Un abrazo Hasta aquí Juan La Ronda Pues ya lo sabes El mejor equipo de repartidores De suerte del mundo Ha salido hoy Saldrá mañana A darte la oportunidad De ganar muchísimo dinero Esta Navidad De empezar el año De la mejor manera 75 premios De 400.000 euros Y más de 910.000 cupones Premios premiados repartidos Por todas partes Lo vas a dejar pasar En cuanto lo veas Corre por él Y compra tu cupón O tus cupones Del cupón 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 de Navidad El extra de la 11 Que te puede tocar Compralo ya Impecable el Barça Cinco partidos Cinco victorias 15 puntos Y aunque después Jordi Lo hablaremos bien Y Marcos en el larguero Yo creo que estos partidos De Champions Con el Barça Ya definido Camino a la primera plaza Le sirven bien a Koeman Primero para dar descanso Sobre todo a Leo Messi Y para enganchar A otros jugadores Que están aportando Sobre todo Sobre todo Griezmann Que parece otro Parece otro Totalmente Parece un jugador nuevo Lo ha dicho Don Luis Se ha soltado Yo no sé si es el efecto Breadweight Que le deja más espacio No sé si es su nueva posición O si es como dicen Cuéntame Jordi Solo un segundito Porque está Ronald Koeman Lo escuchamos en Barça TV Después lo escucharemos También en Movistar Seguramente Y pienso que Hablando en inglés Hemos hecho Muy buenos goles Hemos podido marcar Más goles Estoy muy contento Especialmente En la primera parte Que hemos jugado Más preguntas Después del 0-3 A Ronald Koeman Es importante Acabar 5 partidos 5 victorias 6 de 6 Es muy importante Para ti No, lo más importante Es llegar a octavos Obviamente Si ganas 6 de 6 Si ganamos A la Juventus Sería Pues un hito histórico Ganar 6 puntos 6 partidos 18 puntos Pero vamos Ahora ya empiezo A pensar en Cádiz Es más importante Creo que es el tío Que habla en inglés Al que mejor entiendo Pero de largo Habla un inglés Era un poco Santi Jiménez Mejor que el traductor Muy nítido ¿No? Joan Carlas Bien Sí, sí Yo mejor a Koeman Que el traductor Jordi, perdona Decías No, no Tienes razón Koeman Son 15 de 15 Está buscando El récord goleador En una fase de grupos Está intentando Afianzar el próximo martes La primera plaza Y por lo tanto Son sensaciones positivas Es el refuerzo De un equipo Que va creciendo Te hablaba de Griezmann También liberado Un jugador A parecer Con la mentalidad A veces un tanto frágil Parece en efecto Un nuevo jugador Pero en ese carro Dani Del que tú hablabas No solo está Griezmann Está el capitán Dembélé Está este Brad Wade Que busca su cuarta titularidad Contra el Cádiz Este próximo fin de semana Y jugadores como Mingueza O como Des Por lo tanto Me parece que es verdad Es verdad Falta saber Qué pasa con un equipo Y que te venga a buscar Pero lleva Tres partidos consecutivos Digamos Con todas las sensaciones A buen nivel Es que Marcos Está recuperando La confianza a Griezmann Lo repetimos En los 13 partidos De esta temporada Hasta la entrevista Que concedió Donde parece que se liberó Un poco Llevaba 10 partidos Dos goles Desde entonces Lleva tres partidos Tres goles Ha marcado en tres Encuentros consecutivos Por primera vez Con el Barça En todas las competiciones Es la primera vez Que lo consigue Además Ha participado En siete goles En los siete últimos Partidos con el Barça Los mismos Que en los 30 Encuentros anteriores Y el último dato Que también está Muy bien Es que Griezmann Ha marcado su gol 25 en la Liga De Campeones Solo tres jugadores Franceses Han llegado previamente A esa cifra A la competición Que son Benzema Henry Y Treseguet Así que empieza A crecer mucho Antoine Griezmann A nivel internacional En Champions Hombre Ha metido la cuarta Por lo menos Sí, sí, sí No, no Es que acostumbrados A verlo en primera En segunda Y a veces en marcha atrás Porque no acaba De arrancar su coche Creo que lo más importante Que ha hecho Koeman Es darle el escenario Táctico primero Al jugador La confianza también Recordáis que hubo Aquel conflicto verbal Entre Koeman Y Griezmann Donde dijo Aquí mando yo Tú puedes decir Lo que quieras decir Cuando dijo en Francia Que este entrenador Si sabe dónde ponerme Que con Valdano Dijo que era para proteger A Dechamps Y no para meterse con Koeman Pero bueno Pero luego Lo ha arropado Cuando falló Cuando no estaba Bien, yo creo que Preciso en el remate Y para mí Lo más importante Lo que ha hecho Koeman Y lo que está haciendo El Barça En esta fase de grupos Es ir incorporando jugadores Ir reclutando jugadores Para la causa Un día era Coutinho Otro día es Dembélé Otro día es Breitway Otro día es Griezmann Los 30 minutos De Ricky Puig Aleñá Que fue titular Contra el Dinamo de Kiev La aparición Obligada Y por circunstancias Pero que al final Es necesaria De Mingueza Y se analizan Los números Que antes contaba Escorial El Barça Que para mí es sorprendente En los tres partidos Que ha jugado fuera de casa No ha encajado un gol Juve 0-2 0-4 en Dinamo de Kiev Y 0-3 hoy Y no encajar ni un solo gol Creo que va a haber Koeman No encajar ni un solo gol Me parece que es realmente importante Mira ahí está Koeman Ahora está la tele Hay bastante competencia Con nuestro ataque Y ojalá Lo meteremos también En sala de prensa Ahí va Koeman Los jugadores que han demostrado Primer parte Sobre todo Atrás además También se ha mostrado Mira que guapete está Pablo Alfaro Míralo Ahí lo tienes Ahí lo tienes Y Álvaro Y Gerard Y tal Buena gente Plantilla de lo esperado Aguantamos una de Susana Bueno ya se nota Que tenemos un buen Buena plantilla Y sobre todo Hemos podido dejar Descansar a varios jugadores Por nuestra trayectoria También en Champions League Y yo creo que los jugadores Que dan partidos ahora Que juegan sus minutos ahora Están demostrando Que hay buena competencia Entre nuestra plantilla De eso le quiere hablar también Gerard López Ya le saluda Ronald buenas noches Ahí está Gerard Gerard ¿Qué tal? Buen porte ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Buenas noches Lo que comentas tú Con la palabra competencia ¿No? La sensación que tenemos todos Que el equipo está subiendo En nivel competitivo Y sobre todo En la parte de ataque Y esto es una buena noticia Siempre para ti Sí claro Porque Que queremos jugar bien Sobre todo Y crear oportunidades Que había otros partidos Donde no hemos tenido Esta efectividad Que sí tenemos últimamente Y yo creo que Estos dan Está contento Ronald Koeman Sumamos al gran Santi Jiménez Hola Santi ¿Qué tal? Buenas noches Antes de seguir currando En el diario Tú eres de Koeman ¿Te parece que lo está haciendo bien? A mí me parece que Lo está haciendo Lo mejor que se puede hacer En este equipo Me parece que A ver No será un entrenador Que pasará la historia Del fútbol Y que se escribirá El libro sobre él Pero creo que es el mejor Que puede tener el Barça En estos momentos Oye Un aval bueno para Una virtud Santi Es que ha conseguido De alguna forma Hacer que Messi Entre en vereda Y que entienda Que no lo tiene que jugar todo Y yo creo que eso Eso Santi Fácil no debe ser ¿No? No No debe ser fácil Creo que Messi También pone de su parte Pero creo que es más difícil Hacerle entender A Dembélé Que tiene que pasarla En vez de regatear Vamos Como terapeuta Puede ganarse mejor la vida Que como entrenador seguro Griezmann ¿Te está convenciendo ya? Sí Sí La verdad es que sí Y creo que el equipo Ha dado un paso adelante Sobre todo en una cuestión Es la primera vez En tres Cuatro temporadas Que veo al Barcelona Jugar en Europa Al ritmo que se juega en Europa Eso es buena señal Sí Ahora que están Santi En Marcos y Jordi Aunque después escucharemos A Lopetegui Y hablaremos con Chazarri Para rematar el 0-4 ¿Hay alguna novedad Santi? Que el pueblo Deba saber en la audiencia Con el asunto electoral Con las elecciones del 24 de enero El vaivén Yo no me presento Yo sí Yo voy a anunciar no sé qué Yo voy con este Chay para mí Que si Haaland Que si el otro ¿Hay alguna cosa Alguna clave Santi De los últimos días Que deba entender la peña Que escucha la radio ahora mismo? Que te llame la atención La clave que debe entender La peña Que tú dices Es que El rival a batir Es Laporta Clarísimamente Incluso por delante Incluso por delante de Fondia Para ti Sí, sí Para mí Para mí Para mí La La irrupción de Laporta Marca un antes y un después Y además Con el tono que lo hizo Y con el Con 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 Del nuevo Laporta De conciliación Que lo hizo O sea Me parece que A partir de aquí Laporta Es el gran protagonismo Y se centra Todo en Laporta Centrismo Que puede Aún puede moverse mucho Porque faltan Faltan días Pero Pero creo que ahí Es donde está la clave O sea tú Marcos Dices que es el nuevo Laporta Porque sabe que Simplemente con este perfil Tiene más 15.000 ¿No? Exactamente Bueno Escuché lo traen en el larguero Con mano Y que más o menos Decíais eso ¿No? Sí O al menos No rompe la base Que tiene Es decir No sabemos si serán Los 15.000 Que tuvo en el 2015 O serán 12.000 O serán 10.000 E intenta capturar Otro tipo de voto Y para mí Es el gran favorito Como bien dice Santi Porque Marca Marca la tendencia De la campaña A partir de ahora Víctor Font va a tener Que activar Todas las cosas Que seguro que tiene preparadas Porque no lo dudo Que ha estado mucho tiempo Preparándolas Y que va a formar Un buen equipo Un buen proyecto Y una buena candidatura Pero El que marca la línea El que marca la tendencia Y el que marca los caminos Va a ser Laporta Entre otras razones Porque él ya tiene Esa base consolidada Él ha estado 7 años Dirigiendo el club Desde el 2003 al 2010 Con lo bueno y con lo malo Y el que tiene que construir Esa base O sea ¿Hay Laportistas en el Barça? Seguro ¿Hay fontistas? No lo sabemos Igual sí que hay Y muchos Y que le permiten ser presidente Pero hasta ahora No sabemos Hay muchos fontistas Lo veremos el 24 de enero Por cierto Como os preguntaba De Griezmann Escorial Si ya ha vuelto La mejor versión del francés La gente todavía Con paciencia Esperando que llegue Aunque sí que es verdad Que dicen que ven brotes verde Como dice en su fatismo Os quería preguntar ¿Estáis viendo ya La mejor versión del francés Santi? Yo estoy viendo Que Griezmann Ya supera Un poquito La versión de Hazard Ya Marcos Sabía que en ese tranco lento Venía una sentencia importante No caiga No caiga soltamente ninguna duda Después de esto que quieres que diga Después de esto que quieres Intenta superarlo Hombre No, no Es imposible Con Santi Con Santi lo que hay que hacer Es escucharlo Y callarte Ni más ni menos Para mí se está viendo Una gran versión de Griezmann Y te diría Porque además es sostenida Al menos en dos o tres partidos El mejor Griezmann Que hemos visto Con la camiseta del Barça Jordi ¿Tú qué? Pues mira Yo te voy a decir Que creo que mentalmente Mentalmente Es mi interpretación Griezmann es un tipo Quizá frágil Y creo que se siente liberado Y que el gol que hoy ha metido Es símbolo de la confianza Que él empieza a tener en sí mismo Pues antes que viene Jordi Martí Y Marcos López En Carrusel Como siempre Un abrazo a los tres Chavales Gracias Hasta luego Muchas gracias De nada Al 0-4 del Sevilla Que va a hablar Julen Lopetegui Carrusel Deportivo Con Dani Garrido Cadena SER Buenas noches En el sorteo del cupón diario Celebrado hoy El número premiado Ha sido 86.642 Asimismo El número de serie Correspondiente a la paga Premiado con 3.000 euros al mes Durante 25 años Ha sido 53 Mañana Como cada día Habrá un vendedor Muy cerca de ti Repartiendo ilusión Buenas noches Y recuerda Con los sorteos de la ONCE La ilusión se cumple Descubre la nueva promoción de Sportium.es Sportium te regala 11 euros gratis Solo por registrarte 11 euros para jugar Además del bono de bienvenida Del 100% de tu depósito Si ingresas 50 euros Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar Así hasta 100 euros Y como siempre Puedes cobrar tus ganancias En cualquiera de nuestros 3.000 locales Apuesta por ti Solo mayores de 18 años Juega con responsabilidad Sigue a Carrusel Deportivo en las redes sociales En Twitter Nueva Carrusel En Facebook En Facebook Carrusel Deportivo Una noche Escuchas esto en el larguero Y sabes por qué Daimiel Está en nuestro equipo De Don Sitz Algo de decir que nos haya dicho Que playoffs ha hecho Sí Bueno Increíble Él sigue dando todos los pasos correctos Dentro de lo que es Lo sublime No se puede comenzar mejor Una carrera de dos años En la NBA Es un jugador superior Y ahora el tópico este Que se dice De una cosa es llegar Y otra mantenerse Exacto Pues es lo que le falta Pero llegar Como ha llegado Madre mía Ha estado entre los 5 mejores jugadores De la temporada Y en playoffs En sus primeros playoffs Actuaciones históricas Una detrás de otra El larguero El mejor equipo De la radio deportiva Con la dirección De Manu Carreño Cadena SER Número 1 En Deporte Sofá Sonoro Con Alfonso Cardenal Para entender la realidad La historia De algunos países Hay que conocer su música Para entender Brasil Hay que escuchar Los discos De Chico Buarque Brasil siempre ha sido Terreno de grandes artistas De chicos y chicas Con un inmenso talento Y grandes ideas En los años 60 y 70 Esa imaginación Se disparó por la censura De la dictadura militar Entre todos esos artistas Brilló sobremanera Chico Buarque Y hoy hemos querido Recordarlo En el sofá sonoro Los domingos a las 4 y media De la mañana Sofá Sonoro Con Alfonso Cardenal Y el podcast Siempre disponible En tu móvil Vayas donde vayas Cadena SER Cadena SER La radio Carrusel Deportivo El de Dani Garrido Cadena SER Flaky, Raudo y Veloz Ha abandonado la cabina Y ya está en sala de prensa Flaky Están comenzando Las redes de prensa ¿No? Rueda de prensa presencial Contra las media seguridad Comparte Koeman La felicidad por esos 15 de 15 Satisfecho por el partido Griezmann Le preguntan al técnico holandés Y después preguntan a la cadena SER Muy bien Y la figura de Yo y Flaky Riffé ¿Tienes justo al equipo Donde más o menos Lo tenías tú en la cabeza? Sí, yo creo que últimamente Hemos mejorado Una propuesta de pregunta Flaky así rara Sí Que si tienes alguna propuesta Digo, es real Ah No, la verdad es que Vale Que le pregunte Yo que sé Calma chicha No hombre Bueno, que pregunte lo que le dé la gana 134 pases que ha dicho ¿Y qué? Muchos Muy bien Vale, vale Yo creo que le va a preguntar por Dembélé Alguna movida así Bueno, vamos a verlo Hola Ronald, aquí Luis Flaky en directo para el carrusel deportivo Algaena SER Te pregunto por Dembélé Ha hecho un gran partido Parece que se le ve con confianza Ejercido de capitán ¿Qué importancia le das A ver a este Dembélé Además liberado también De los problemas que tuvo Con las lesiones de otras temporadas ¿Qué importancia le das Para tu equipo Lo que te puede aportar Dembélé Cuando tiene este tipo de confianza? Gracias Hay una pregunta Flaky A responder Koeman Además tiene un uno contra uno Dembélé es un gran jugador Porque tiene muchísima calidad Además tiene un uno contra uno Es muy rápido Y juega dos piernas Tiene efectividad en su juego Y lo más importante Es que está físicamente muy bien Está trabajando bien Entonces Bueno Que sabemos que Hay diferentes jugadores en ataque Que entonces Para el entrenador Es complicado tomar decisiones Cuando gente como Dembélé Está jugando Como están jugando últimamente Koeman respondiendo a Luis Flaky En sala de prensa En Budapest Donde el Barça ha ganado 0-3 Y donde efectivamente Dembélé ha sido seguramente El mejor del partido Chazarri Bueno Es que ha sido una soba Es que el Sevilla Es que no ha competido Han sido los cuatro goles De Giroud Y habrá que pensar En cómo llega el equipo Al Sevilla Perdón al Madrid Sí, sí, sí Bueno yo creo que Cuando hay derrotas Tan contundentes como esta Y enfrente tienes un rival Que te superan todo Y tienes un 0-4 en contra Pues ya está Hay que darle pocas vueltas A la cabeza El Chelsea ha sido merecedor De esto de cabo a rabo Lo que pasa es que Estas cosas las vemos en el fútbol Un equipo que funciona bien Se mete en una tontería Pierde Pierde de una manera muy dura Y se desconecta Algo de la magia Que arrastraba el Sevilla Pues te puede abandonar Esa es mi única Ese es mi único temor Por lo demás Bueno Hay coartadas No pasa nada Esto se entiende El Sevilla está clasificado Ha logrado su objetivo Y si es verdad Que hombre Hemos visto un Sevilla Muy desfigurado Porque este equipo Habitualmente te pone Las cosas dificilísimas Y vende la derrota carísima Y hoy sin embargo El partido Está perdido prácticamente Desde el minuto 10 Pero bueno Ahí está la labor mental El de Lopetegui Que evidentemente Esto de dar descanso A la segunda unidad No le ha salido bien Porque la segunda unidad Del Sevilla Va muy justita En el larguero te escucho Gracias Miguel Ángel Un abrazo Un abrazo Lopetegui Esto lo más importante Es a la prensa ¿Qué reflexión haces De este 0-4 Y de la superioridad del Chelsea? Es un partido donde El Chelsea ha sido superior Ha sido acreedor De los tres puntos Sin ninguna duda No hemos arrancado bien El partido Hemos tenido Bueno quizás No sé si Está bien por la lesión De Tomás A última hora No hemos salido Como teníamos que salir Ellos nos han marcado un gol Luego creo que el equipo Ha reaccionado Hemos tenido Hemos estado por momentos Para meternos en el partido Hemos tenido alguna opción Algunas situaciones Yo creo que Para poder haber marcado el empate No lo hemos hecho Y la segunda parte Han sido superiores Han sido superiores Sobre todo a través del 0-2 Bueno Es un equipo De muchísima calidad Y lógicamente Cuando el partido Se ha abierto Ellos han tenido Más posibilidades De hacernos daño Así ha sido En definitiva Un partido donde El Chelsea Ha merecido ganar Y nosotros Bueno No hemos hecho un buen partido Y hemos sido castigados Por un gran equipo No parece muy preocupado Julio Lepetegui Que bueno Es normal El Chelsea ha sido mucho mejor Y ha sido acreedor de la victoria Con ese 0-4 Acabó el partido En Lugo Segunda edición Sara Empate a 1-1 Y lo peor Para el club deportivo Lugo está en el banquillo Dani Porque acababa este encuentro Con dos menos Barreiro expulsado Y Puma que volvía Hoy se rompía de nuevo Y con los cambios agotados Se iba cojeando A falta de 5 minutos Para el final de este encuentro Este 1-1 Deja Lugo En décimo Segunda posición Y a los de Pepe Mel Que siguen con los deberes Sin hacer No ganan a domicilio En décimo tercera Perfecto Un abrazo Sara Bruno Para la segunda Para la Champions Y para la UEFA Europa League Que hay mañana también Que hay partidazos Y Betfred te ofrece un regalazo Solo por escuchar La cadena SER Ya lo sabéis Que el código es SERFRED Y la web en la que Os tenéis que registrar Es Betfred.es Apuesta un mínimo De 5 euros A resultado exacto De cualquier partido De la jornada Y si aciertas Te llevas 20 eurazos Gratis Recuerda El código SERFRED En Betfred.es Es para mayores De 18 años Y juega siempre Con responsabilidad Hombre Andrés Toma Un cupón extra De Navidad de la 11 Para que te compres Uno de esos relojes Inteligentes Pero si ya tengo uno Que flipas Mira, mira Ya Pues a ver si lo miras Tú de vez en cuando Majo Una horita Lleva aquí esperando En Navidad Nos encanta repartir Cupón extra De Navidad de la 11 75 premios De 400.000 euros Hay más de 910.000 Cupones premiados El 1 de enero Cupón extra De Navidad de la 11 Cómpralo ya 11 Cuando juegas tú Jugamos todos Juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad Siempre pensaste Que nunca usarías Redes sociales Ni comprarías online Y ahora no hay quien te pare ¿Aún crees que tu negocio No necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital Te ayudamos a visibilizar Tu negocio en internet Para hacerlo crecer Infórmate en Vodafone.es Barra Negocio Digital Vodafone Business Tu partner en la era digital ¿Ready? Venga 100 dominadas Con tren delantero Y uno Y dos Mister A ver si me voy a lesionar El cilindro maestro Menos cuento Y arriba Y uno La gama Citroën Pro Viene súper entrenada Juega con el mejor equipo Y llévate un Citroën Berlingo Con hasta 6.000 euros De ventaja Solo hasta fin de mes Citroën Financiando con PSA Financial Services Condiciones en Citroën.es Serfred ¿Serfred? ¿Por qué dices eso? Porque es el regalo De Betfred Para los oyentes de la SER Entra en Betfred.es Y regístrate Con el código SERFRED Haces tu primera apuesta Desde 5 euros Al resultado exacto De cualquier partido De esta jornada Y si aciertas Te llevas 20 euros gratis En Betfred.es Con el código SERFRED Equipos ya clasificados Escorial para octavos de final De la Champions Como primeros de grupo Bayern, Manchester City Liverpool y Chelsea Como segundos de grupo Oporto y Sevilla Clasificados pero sin definir Su posición final Borussia Dortmund Juventus y Barcelona Las cuentas del Barça En el último partido Ante la Juve Si gana o empata Será primero Si pierde por un gol También será primero Si pierde 0-2 También será primero Porque tiene el gol Averas General a favor Si pierde 1-3 Segundo Porque la Juve Habría marcado más goles A domicilio En enfrentamientos directos Y si pierde por tres goles O más Sería segundo Recordamos las cuentas Del Atlético De cara al Salzburgo Atlético Si gana o empata El equipo colchonero Clasificado como segundo Si pierde eliminado Como tercero Y las cuentas del Real Madrid Que pasan por ganar O bien empatar Y que el Inter gane al SAC Ya lo hablaremos Pero teniendo en cuenta El porrón de equipos ingleses Que hacen pleno de primeros Salvo el United Que no está por ahí Y teniendo en cuenta La proyección que tienen Los españoles Para ser segundos El Sevilla El Atlético Lo del Real Madrid Es una lotería No, cuidado Porque el sorteo Va a estar casi semi hecho Bueno, Joan Carlas ¿Qué tal? Pones tú el sello Bueno, claro A este carrusel En un día tan bonito En el que hemos conocido Que el EGM Ne sitúa una vez más Líderes en carrusel deportivo Y en el larguero Que está Manuel calentando ya El Barça es como Es como el carrusel Con pequeñas perlas Gente joven Pero apretando mucho Bueno, acabamos con mi columna De opinión De esta noche Mágica Mágica no Mágica Carrusel deportivo Ahí va El Barça recupera la ilusión Gracias a las incorporaciones De Sergino Dest De Minguesa De Conrad De Mateus Que se suman a los ya consagrados Trinchao Junior Firpo Araujo O Pedri Bien Lo cierto es que si hace tres meses Me preguntan Quienes son Araujo Conrad Mateus Sergino De Es Minguesa Firpo Pedri Y digo que los sabandeños Lo digo sinceramente Podrían ser los chicos De las Islas de las Tentaciones O podrían ser Los hijos no reconocidos De Julio Iglesias O incluso los hijos no reconocidos De Flaky Pero no Son el futuro del Barça Y en vez de fichar a los Mbappé Lautaro Neymar O Haaland Nos quedamos con los de Conrad Minguesa Araujo Riquelme Riquelme Bruno Mucha cosa Riquelme Ya Está elevando mucho A Joan Carlas Riquelme tiene más calidad Que todos los que ha dicho Joan Carlas Menos Sánchez Jara Que también dijo Sánchez Jara Me enamoró en un camper Que buen bigote Sánchez Jara Era de Osasuna Aquel Lo fichó del Barça Es canterano del Barça Sánchez Jara Pero luego estuvo en Osasuna ¿Os parece que lo discutáis ya en la calle? Venga Y en nada Manuel Carreño Con el larguero No os lo perdáis Hasta ahora Garrusel Deportivo Con Dani Garrido Cadena Ser Sigue a El Larguero En Facebook, Twitter, Instagram y Youtube